Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas, cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente, si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos, ¡rola el intro! Bienvenidos gente, al podcast que ya existe. ¿O no? O no, luego tenemos un fotógrafo para todas las personas que me lo habían pedido, al fin, y nada más y nada menos que Eduardo Ramos, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, qué gusto, es la primera vez que estoy en una plataforma, sí creo, o sea, no... Sí, no te encontré nada, literalmente has sido de las personas que más costó, más... me han costado encontrarles información. Sí, este, pues sí he estado como en plataformas, pero no nunca, nunca en un podcast, o sea, nunca en entrevista, yo creo que en radio todavía había estado, pero nunca en un podcast, entonces es mi primera vez. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero bueno, esperemos que todo salga bien, esperemos no haber perdido mucho, mucho audio. Me estabas contando de tu experiencia con las fotos en primera, que te contrataron para unos 15 años. Sí, me hablaban para unos 15 años. No me dedico a esto, yo solo tomo fotos, no soy fotógrafo. Yo lo rechacé, exacto, yo no era fotógrafo, yo me acuerdo que incluso había, había antes la aplicación esta de Ask, donde decías preguntas anónimas, y me acuerdo que me preguntaban mucho de qué... Preguntas anónimas, no, como... Ajá, era más que la gente... Era más para tirar mierda en la neta. Exacto. Y entonces me preguntaban de que, ¿desde cuándo eres fotógrafo? Y yo siempre, por el miedo a que gente que sí conocía que se dedicaba a eso, incluso yo ya me atreví a escribirle a ciertos fotógrafos de que, oye, me encanta tu trabajo, me gustaría aprender y así. Entonces yo tenía miedo como que se me empezara a dar una fama de, ah, es que este se cree fotógrafo y no eso. Total que por ese miedo, lo que quieras, yo siempre decía, no, yo no soy fotógrafo, yo tomo fotos. O sea, es muy diferente. No me dedico a eso. Total que esa vez que me buscaron, este... Yo la rechacé y después me voy a ir a buscar la mamá a mi casa. Dice, es que vengo porque mi hija quiere que tú le tomes las fotos nada más, no quiere que nadie. Y la mamá ya trabajaba en la secundaria donde yo estudié. Entonces la conocía y yo era de que no, es que pues no me dedico a eso. Me dice, cóbrame lo que quieras, pero tómame las fotos. ¿Pero tú ya hacías fotos estilo, o sea, de moda? Ah, bueno, sí, yo lo que hacía es que agarraba a mis amigas y me las llevaba a tal ocasión que quería yo tomar una foto y les podía dar cierto tipo de ropa, pero yo todo lo que yo hacía, lo hacía para mí. Pues yo nunca había hecho algo para alguien. ¿Pero cómo defines el tipo de fotografía en un inicio? O sea, ¿simplemente era retrato? Pues yo creo que eran más retratos. No me puedo decir que era moda porque yo para, o sea, ahora que trabajo en fotografía en moda, para hacer una foto de moda hay un equipo detrás. O sea, hay un equipo de profesionales detrás. Y creo que jugar a hacer fotos de moda era lo que yo hacía, pero pues no era el mismo resultado ni era lo mismo que estoy haciendo ahora. Entonces, este, por ese tipo de perfil de enfoque que yo empecé a desarrollar, fue que me empezaron a buscar. Hice esas fotos porque me sentí ya más comprometido. O sea, una, me recuerdo perfectamente una vez que yo estaba estudiando diseño gráfico y me dice una compañera que estudiaba comunicación, me dice, es que se me hace increíble que tú no quieras cobrar por tu trabajo. Cuando yo estoy en comunicación en el último año, ya llevamos la materia de fotografía y hay gente a la que no se le dio, pero tiene, pero tiene la cámara porque la compró para la materia y entonces para seguir sacando dinero están cobrando, están cobrando por tomar fotos y toman unas fotos asquerosas, mi hijo. No puedo creer que tú que haces un muy buen trabajo no quieras dedicarte a esto, no quieras cobrar por lo que haces. Entonces, X, me recuerdo por ese comentario me animé, hice esas fotos. Estaba súper nervioso ese día de la sesión porque yo tenía a mi cargo, pues, las fotos de los 15 años de una persona que no va a volver a cumplir 15 años que se... Sí, y eras tú solo. Era yo solo, o sea, era yo solo con la mamá y la hija. Fue la cosa más estresante de mi vida. Llegué a la casa y de lo estresado que estaba yo lo que quería era ya llegar y ya retocarlas y entregarlas para ver si les iba a gustar o no. Porque todavía recuerdo que les dije, si no les gusta no me las paguen. Este, las entregué como a los 3, 4 días, así que las fotos más rápidas que he entregado yo creo en mi vida. Y todavía me dice la señora, ¿puedes venir a la casa a traernos? Porque yo las entregué en un disco, en un CD. Y dice, ¿puedes venir a la casa a traerlas? Fui a su casa y me dice, es que queremos que las veamos a verlas todas aquí en la pantalla. Junto contigo. En la pantalla de la sala. Esa es la revelación, ¿no? De las fotos junto contigo. Yo me quería morir. Cuando ya, pues, están en la computadora, en la televisión, sientan al papá, a la hermana, era una familia de esas que son muy unidos. ¡Qué placa! ¿Por qué aceptaste eso? Yo estaba, o sea, tenía 17 años y ahorita todavía me cuesta trabajo. ¿Me conocías? Ah, pero sí conocías a la mamá, ¿no? De la escuela. Sí, a la señora la conocía porque ya trabajaba. Era la bibliotecaria de la secundaria. Pero no tenían un vínculo afectivo ustedes como persona-familia. No, no había ningún vínculo. Pero me sentaron ahí junto con toda la familia. Empezamos a ver las fotos y la mamá empieza a llorar de que están hermosas, no sé qué. Y cuando yo volteo, la quinceañera estaba así y me dijo, qué bueno que siempre quise que tú me tomaras las fotos. Entonces, cuando yo vi sus caras, ahí sí fue cuando yo dije, no mames, sí quiero ver esto toda mi vida. O sea, sí me quiero dedicar a esto. Sí, esto es lo que voy a sentir cada vez que yo haga mi trabajo, entregue mi trabajo. Porque, pues, no es lo mismo vender hamburguesas y que coma la gente a ver que alguien sienta algo al ver tu trabajo, ¿sabes? Que le transmita algo, verse, ¿no? Que le transmita algo. Y recuerdo que en ese momento fue cuando dije, bueno, entonces ahora sí le voy a echar ganas para ahora sí poder me dedicar a esto. Y sí, a partir de ahí empecé a buscar talleres de fotógrafos que ya tenían como un cierto portafolio, un cierto... Como masterclass, por así decirlo, en internet. Sí, talleres de dos días intensivos. De que me fui a Obregón con un fotógrafo de Obregón que ya había trabajado con Bowie, ya había trabajado en Europa. Y él, cada que venía también en estas fechas, hacía sus talleres aquí. Entonces me fui a Obregón dos días a hacer un taller con él. Luego hice un taller aquí en Mazatlán, no, en Culiacán, con un fotógrafo que venía de Ciudad de México. Y así, me estuve como que buscando y a partir de ahí fue que empecé ya a perfeccionar. Pero, o sea, ¿te saliste de estudiar diseño gráfico entonces? Es que diseño gráfico era una carrera de fines de semana de estas de... De un diplomado, pues no era como tal una carrera. Como una carrera de técnica, por así decirlo. Exactamente. Entonces venía los sábados nada más a estudiar eso. ¿Y te sirvió de algo a la hora de estar fotografiando? Muchísimo, o sea, yo... ¿Qué es lo que ven en diseño gráfico? Pues era diseño gráfico enfocado en páginas web. Una cosa muy técnica. Pero yo literalmente nada más iba a buscar lo que yo quería, que era aprender a usar Photoshop y todo lo que me sirviera a mí para la fotografía. O sea, obviamente aprendí de todo y le sé un poco a todo, pero yo lo que quería era aprender eso, pues. Y cuando aprendí eso, te enseñan como que lo básico de todos los programas y de los software y cómo funcionan y cómo operan. Pero yo ya de ahí fue cuando... Te enfocaste en Photoshop, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra herramienta usas en digital para editar? ¿Solamente Photoshop? No, este, siempre todas mis fotos las paso a Lightroom, que es una... Un hijito de Photoshop. Sí, es como un hijo. O sea, es como literal, es solamente para revelar fotos. Es para dar iluminación, contraste, color, luces, saturaciones y eso. Ahí entro, ahí paso el proceso de todas las fotos. Ahí ya selecciono las que son las buenas, digamos, las que voy a editar. Y ahí me paso a Photoshop. ¿En Photoshop no es lo mismo que el comando este para editar fotos en RAW? Sí, de hecho, el Lightroom es el... Es el formato ese. Es el formato más amigable con RAW. Que te selecciona, o sea, que te agarra las fotos como... Las hace más ligeras, digamos, para que puedas procesarlas. Porque si tú metes a Photoshop en unos 10 RAW, sí se pone como... Sí, sí, pizaca. Espérame tantito. Y el otro es como, no, X, las pasa todas. O sea, es como un convertidor, por así decirlo. O sea, podría decir que sí, de hecho, mucha gente que no sabe convertir RAW a JPG, yo siempre les digo, pues mételas al Lightroom y ahí las exportas. ¿No utilizas PNG? No tanto, la verdad, casi no utilizo PNG, a menos que cuando se trata de impresión. Ah, ok. Porque sí he visto como que deciden mucho esos tipos de formatos dependiendo de lo que sea utilizar. No, es que también, también, creo que yo siempre he sido Canon, siempre he sido Team Canon, pero creo que Sony o no recuerdo qué marca de cámaras te entregan en PNG en lugar de JPG. Son cosas más técnicas que la verdad no me estoy muy metido. ¿Con qué cámara empezaste? ¿Con una Canon? Era una, no, no era Canon, esa era una, es que era una cámara, no era, no era una cámara profesional, no era una cámara que literal la compré con mis ahorros de mis becas y eso en la prepa, de que en el primer buen fin que existió en la historia. De ahí se leó mi primera cámara, era una, creo que era una Sony, creo que era Sony, pero era una Sony así. Eran estas cámaras digitales que traen la apariencia de una cámara profesional, pero realmente el resultado es igual que un digital, pero pues se ve más. Acá. Ajá. Más profesional, ¿no? Por eso la compré, porque yo mismo me engañé, todavía no sabía mucho en ese entonces. Sí, yo me acuerdo que tenía una camarita de esas que son de mano, que se abría acá. Ajá. Y, o sea, en realidad no era, no había mucha diferencia, pues, en las que eran cuadraditas y se les salía lente, pero se veía bien mamonzona, ¿no? Sí, pues, claro. O sea, le sacas y la pantallita y la giras y todo lo demás. Ya con esas ya puedes jugar al menos a, te das el crédito de ser camarógrafo. Sí, y ya, o sea, la gente que lo ve ya es como que, ah, ok, sí tiene buen equipo, ¿no? Sí, 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 es como de que, ay, va a pasar el fotógrafo, compre eso. Sí, pero, o sea, no me imagino tú en la sesión solo. Ahorita, ¿cómo es? ¿Cuánta cantidad de gente se maneja en una sesión que tú haces, por ejemplo? Mínimo. Mínimo, yo creo que estamos en un equipo de cuatro personas. Yo, al menos, para yo trabajar, bueno, al menos mi forma, digamos, de operar, si tú me dijeras ahorita, quiero hacer unas fotos contigo, quiero un nuevo resultado que tú entregas para una editorial de moda o para una revista o para una campaña de publicidad, de moda, lo que sea, yo te diría, es que, bueno, para hacer esas fotos, o sea, yo te tomo las fotos que quieras, pero para que te veas así, te tiene que maquillar a alguien, te tiene que peinar a alguien, te tiene que vestir a alguien, porque incluso ahora, o sea, en un equipo, en un equipo entre más cada quien tenga delimitado su trabajo, el resultado es mucho mejor, porque, pues, yo me encargo de que las fotos estén impecables, porque no me tengo que preocupar ni por la ropa, ni por el maquillaje, ni por casi, casi, ni por iluminación, porque también hay gente que se dedica solo a iluminación, ¿sabes? O sea, puede, depende, depende mucho del proyecto, pero puede involucrarse desde unas cuatro personas mínimo, que es cabello, maquillaje, vestuario, fotografía y o dirección, pero por lo general la dirección siempre sí la hago yo, hasta un equipo de, no sé, 20, 30 personas en las que hay, pues depende, o sea, imagínate retratar al elenco de una serie. Ah, no, pues sí. Y son cinco cambios de ropa y son siete personas y son, o sea, es un desastre. ¿En cuánto tiempo se haría esa sesión más o menos? Yo creo que unas, mínimo unas cinco horas y se me hace poco. ¿Es la más larga que has hecho? No, hace poco me aventé una sesión de fotos con una diseñadora que, este, tomamos tres colecciones de ropa y cada colección eran de 20 looks. ¡A la madre! Y eran tres modelos, este, y eran fotos entre estudio y locación, entonces era como... Y todavía estás se moviendo, no manches. ¿En una sentada? ¿Cómo? En una sentada. En un solo día. De dos de la tarde terminamos como las... No, empezamos como las once de la mañana y terminamos como las doce, doce, una de la mañana. O sea, fue un maratónico. O sea, llegaste ese día y fue como que... No, llegué a morirme destruido. Destruido porque ese día también tuve otra sesión de fotos en la mañana. ¿Al siguiente día? No, ese mismo día, a las nueve. Empecé unas fotos, las terminé a las once. A esa hora me fui a la siguiente llamada y de ese llamado terminé a las dos de la mañana casi. No mames. O sea, usualmente no sueles tener tanto peso o cómo funciona. ¿Cómo es vivir con fotógrafo? Yo creo que es la pregunta adecuada aquí. Es una pregunta... Todavía lo estoy averiguando. De hecho, yo este año... Ese es el primer año que yo me dedico de lleno completamente a la fotografía como freelance, como fotógrafo. Pues yo no tengo otra... Ahorita otro trabajo. Antes, por lo general, siempre estaba trabajando para agencias creativas en las que yo prestaba mi servicio. Ahora estoy... Colaborabas, ¿no? Exactamente. Para darte a conocer. Ahora yo ya tengo, gracias a todo el tiempo que tengo la trayectoria, un poco o mucho a las personas que conocí los contactos, ya tengo ahorita una cartelera más o menos de clientes, digamos, en las que ya tengo un ritmo de trabajo más fluido. Este, pero pues por lo general, para mí lo ideal sería que yo tuviera mínimo diario una sesión de fotos que a veces sucede, a veces no sucede. O sea, a veces tengo una semana limpia, pero esa semana la utilizo para sentarme a retocar porque mi trabajo no termina en... En la sesión. O sea, no terminó en las seis horas que dijiste ahorita. O sea, tú la modelo se fue a dormir, la diseñadora se fue a dormir, la maquiza se fue a dormir. Yo todavía me llegué a mi casa a seguir editando fotos, no ni siquiera las de ella, de otra... de otro trabajo, pues. Entonces, pues es un... es de tiempo completo. Ahora sí que no hay... No hay descanso. Tú decides, tú decides obviamente cuánto... cuándo descansas y cuánto. Pero pues casi, casi que descansar te cuesta también. Entonces, pues estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero. Entonces, yo soy muy workaholic, soy demasiado workaholic, estoy trabajando siempre y si no tengo trabajo estoy buscando de qué voy a hacer porque... Pues a final de cuentas, pues a eso me dedico. Entonces, yo... de mí depende qué tan bien me vaya y qué tanto empeño le ponga a cada proyecto o qué tanto empeño le ponga a seguir buscando proyectos para seguir trabajando. Porque si no, pues... Sí, donde no comes, ¿no? Exactamente. ¿No te costó trabajo el acostumbrarte a la vida en Ciudad de México? Mucho. Sí, sobre todo viniendo de aquí, ahorita que me dices que eres workaholic, yo creo que alguien de aquí, de los moches, no tiene esa misma ética de trabajo o ritmo de trabajo que alguien que vive en Ciudad de México. Sí, mucho. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue difícil porque para empezar yo me fui de aquí sin conocer absolutamente a nadie en la Ciudad de México. Yo no conocía a una sola persona. Entonces, yo llegué siendo un desconocido para todos y para mí todos eran desconocidos. Entonces, llegué, pues, a tocar puertas. Estuve buscando como empleos para poder, este, como adaptarme a la vida en Ciudad de México y ya después que pudiera conocer la Ciudad de México ya saber... Cómo verte. Cómo verme ya yo personalmente y cómo buscar como mis objetivos, ¿no? Pero, pues, mínimo tenía que tener un trabajo para poder sobrevivir ahí. Entonces, fue lo primero que hice. Llegué, estuve trabajando. Justo estuve en una agencia de relaciones públicas de moda. Entonces, eso fue lo que... Ah, ok. Te pulió el trabajo, por así decirlo. Y yo, cuando yo llegué ahí, yo dije, de aquí no me voy hasta que no me vaya con otro trabajo casi, casi ya saliendo aquí. Y, obviamente, un mucho mejor trabajo. Entonces, fue lo que hice. Este, llegué a esa agencia. Este, empecé, obviamente, que desde abajo. Desde abajo. Y yo era un becario. O sea, ni siquiera... Yo ya, yo aquí, aquí en Mochis, yo ya había tenido mi propio, este, empleo y todo. ¿Tienes un estudio aquí o no? En que ya vas a tener un estudio. Eh, no, aquí nunca quise... Justo nunca lo quise poner porque no quería, este, conformarme con quedarme aquí. Sabía que poner un estudio aquí probablemente me podía ir bien. Sí, más que no había tanta competencia como... Me podía dar a conocer. Sobre todo en la moda. Exacto. Pero, pues, quedas o no me iba a... Sí, a estancar personal o profesionalmente, ¿no? Mínimo, o sea, a lo mejor en lo que me daba... En lo que ponía el estudio y se... Se aclientaba, digamos, y se daba a conocer. Y en lo que me disfrutaba ese goce de ser el fotógrafo, digamos, de aquí. Y luego en lo que me daba cuenta de que ya me había estancado, iban a ser unos siete años. O sea, ponle... Y no, mames, siete años ya, todo cambia, ¿no? Yo creo que ahorita apenas estaría empezando en Ciudad de México. No, no quiero volver a empezar. O sea, es bonito volver a empezar, pero también es muy cansado, es muy difícil. Entonces, te digo, yo llegué a la Ciudad de México siendo un desconocido para todos. Y todos son desconocidos para mí. Este, medio, obviamente me he tocado experiencias muy buenas. Y muy, muy malas. Pero creo que de esos, por más cliché que suene, es de lo que más he aprendido. Este, y de lo que más he forjado carácter y he hecho más una trayectoria. Y ahora sé con quién trabajar y con quién no trabajar. Y ahora puedo decidir si tomar un proyecto o no tomarlo. Cuando antes estaba... Lo que caiga es bueno, o sea, lo que sea, pero por favor... Sí, ahorita tienes el lujo de poder decidir en qué te vas a enfocar. Pues no me gustaría decir lujo porque no me gustaría ser egocéntrico, pero sí podría decirse que tengo el cuidado de poder ya definir si esto le va a aportar o no le va a aportar más a mi carrera, a mi trayectoria, a mi portafolio. Porque pues al final de cuentas tampoco, digo, no soy ahorita ya el fotógrafo más reconocido de México, pero tampoco soy el más desconocido. Entonces ya ahorita literal lo que estoy siempre buscando es que lo que haga mañana sea mejor que lo que hice ayer. Entonces que si ya hice una revista, ahora quiero la mejor revista. O si ya hice una editorial para adentro, ahora quiero la portada. O si ya estuve con un artista, ahora quiero al artista más famoso, ¿sabes? Entonces es como estoy buscando siempre progresar porque al final de cuentas yo, te digo, mi carrera depende de mí. Yo decido cuánto trabajo, yo decido si quiero ser un fotógrafo de eventos, si quiero ser un fotógrafo de celebridades, si quiero... De 15 años. Exacto, entonces yo tengo que empezar a definir qué es lo que quiero para poder trazar ese camino y poder avanzar por ese camino. Porque si no, pues me pierdo en el limbo, en el proceso de... De ver qué. De ver qué, de ver qué soy, qué hago, con quién hago, con quién no hago. ¿Y cómo empezaste a definir esos aspectos? Por ejemplo, ahorita que decías que empezaste trabajando en una agencia de publicidad. Bueno, te dedicas a la publicidad de la agencia. ¿Cómo fue el toparte con las cosas que te iban gustando? ¿Cómo fue el toparte con las cosas que no? Tanto de la profesión como de la industria. Yo creo que me ayudó más saber lo que no me gustaba. Porque cuando... ¿Qué es lo que tenías que hacer ahí? Cuando yo hacía algo y que no me gustaba o que no me llenaba, yo decía es que no estoy fuera de mi casa sufriendo sin mis papás, sin mi familia, sin mis amigos, sin conocer a nadie. Pudiendo haber puesto un estudio. Subiéndome al metro. Siete años, ser el mejor fotógrafo de Mochis. Exacto, subiéndome a un metro, este... Son mil problemas que yo no vine a pasar para estar aquí deteniendo un cable, ¿sabes? O sea, esto no lo quiero hacer. Así se ponían de repente a sostener cable. Sí, o sea, de repente yo estaba pintando paredes para que otro fotógrafo tomara fotos. No mames. Entonces, pues yo más bien creo que lo que me ayudaba más era saber lo que no quería hacer. Y eso creo que fue lo que fue como esto ya no, esto ya no, esto ya no. Y pues no quiero sonar egocéntrico, pero sí puedo ahora definir eso, lo que te decía ahorita. Entonces ya puedo decir, este proyecto no me va a beneficiar ni económica, ni laboralmente, ni siquiera me va a traer un peldaño más al currículum. Entonces, gracias, o sea, búscate a alguien que lo pueda hacer. O que vaya en esa parte de su crecimiento, ¿no? Exacto, sí, sí, que a lo mejor que a los dos les aporte. O sea, en algún momento yo también ocupé esos proyectos para poder ahorita llegar a otro. Sí, 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 sí. Entonces, simplemente no puedo dar un paso hacia atrás o voltear atrás porque en lo que yo lo estoy haciendo, alguien más lo va a dar hacia adelante. Entonces, eso es lo más pesado creo yo de Ciudad de México, que es una carrera, no es solo la mía, es la de todos. Es demasiado competitivo, todo mundo está ahí buscando un sueño, por eso todo mundo se va a la Ciudad de México. Porque es donde esas cosas pasan. Entonces, pues tienes que estar dando el 200% de ti diario y tienes que estar todo el tiempo viendo quién viene detrás o quién va adelante. Porque no para meter el pie ni nada, al contrario. Sí, para saber qué perseguir, ¿no? Sino simplemente, exacto. Y para dónde no atravesarte porque yo soy mucho de no meterme con nada ni con nadie. Entonces, también de repente que tú quieras decir, ah, sabes que yo quiero ese proyecto, pero ya lo tenía alguien que... Sí, o sea, y... Ajá, entonces yo prefiero evitarme todos esos problemas. Y yo mejor me voy fijando en lo mío y nomás voy viendo que no le estorbe ni que no me estorbe nadie. Que igual, aunque no lo intente, sucede. Exacto. O sea, creo que... Sí, sí sucede mucho. Nunca tenía un problema. Por ejemplo, ahorita que decías que tenías que pintar la pared para un fotógrafo. ¿Nunca te tocó una experiencia con alguna persona que hayas trabajado que no te haya gustado a ti personalmente? O sea, algún trato o algo que tú hayas dicho, oye, a lo mejor esto no es a lo que quiero dedicar porque esta persona que ya tiene un nombre está haciéndolo. ¿Qué tal si la profesión de fotógrafo no es lo que yo pensaba? No, justo lo que me pasó fue lo contrario. Que por ver actitudes de gente, de otros fotógrafos con los que me tocó colaborar cuando llegué de asistente, lo que quieras, yo decía, yo sí quiero llegar a ser lo que es él. Pero sin hacer todo eso que él hace para llevar una carrera más limpia, un hombre más limpio y mucho. Y llegar a tu cama a descansar y no te llevar el problema de que por mentiras o por esto o por otra cosa. Sí, no tener una conciencia tranquila, ¿no? O por malas actitudes. Sí, que al final eso te cierra puertas, ¿qué haces? Exacto. O sea, ahorita en la cancelación ya te moriste. Yo creo que siempre estaba fijándome en todo lo malo para eso yo no repetirlo, para eso yo no hacerlo, para de eso cuidarme más. Y obviamente lo bueno, claro, pues aprender todo lo bueno, pero de lo malo soy el extra de cuidadoso para que yo no cometa esos errores. Pues porque al final de cuentas también entre más aciertes, pues más rápido avanzas. Entonces siempre he sido muy cuidadoso y muy detallista con eso porque a mí me gusta, yo soy una persona muy atenta y me gusta mucho que si voy a trabajar con una modelo o con una quinceañera o con una persona que nunca se ha tomado unas fotos en su vida y que está súper nervioso, que tengan el mismo trato y que se sientan igual porque para mí, si la persona con la que estoy trabajando no está a gusto, eso se va a ver en las fotos y si no le gustan las fotos, pues entonces mi trabajo no está bien hecho. Entonces yo siempre he sido muy, muy cuidadoso con eso y siempre estoy tratando de fijarme, de cuidarme, cuidarme de que al final de cuentas yo también estoy prestando un servicio y ellos también están contratando un servicio, entonces has de ser lo más... Laico. Exacto. Transparente, ¿no? Lo más transparente, pues la verdad, o sea, convivir, convertir un trabajo en una, en una, este, en un rato súper agradable porque de verdad de las sesiones de fotos siempre sales de amigos, de, siempre sale un amigo de, de, del mismo cliente, del diseñador, de la peinadora, del maquillista, de, o sea, siempre salen y de ahí mismo vienen otros trabajos, entonces para mí es muy... Vale más tener el currículum limpio. Exacto. ¿Cómo diriges a un modelo tú, por ejemplo? Hace poquito yo estaba viendo un video con José Cuarón, no, ¿cómo se llama? Carlos Cuarón, Carlos Cuarón, y él estaba platicando el, la manera en que él dirige a sus actores, que cada quien tiene una manera distinta de abordarlo, otros que son más, este, más fríos al asunto, otros que lo leen y se lo machetean y después crean el personaje, otros que... No sé, o sea, cada quien tiene su, su proceso creativo para meterse dentro del papel y él solamente le ajustaba la tuerca dentro de cierto aspecto para poder lograr lo que él quería mediante la, el proceso de la, de la persona, pues, ¿cómo es eso en el modelaje, por ejemplo? En el modelaje yo creo que a mí me funciona mucho y siempre, y me ha funcionado siempre, pero en la vida en general, el conceptualizar. O sea, yo, a mí no me gusta, pues, a ver esto, este, me gusta que si voy a trabajar... El objeto de la semana. El objeto de la semana de hoy. Si voy a trabajar sobre una, un concepto, me gusta que haya, o sea, que haya... Lo puedes enseñar si quieres. Que esté definido. Para que la gente lo ve. Aquí, ¿verdad? Sí. Que esté definido todo, o sea, este, por ejemplo, la idea era aquí, eh, queríamos hacer una modelo súper, con todos los looks, o sea, en cuanto a ropa, todo que fuera como muy masculino, pero muy elegante, como convertir una modelo mujer en un, en un, este, en un dandy. Ok. Me recuerda a la, a una de Mansión Foster para Marcos Imaginarios. No sé si viste la serie esa. Sí, la veía, pero no sé a cuál te refieres. Una, una señora que tenía como algo en la cabeza, que tenía la, la cara chueca, que era amarilla. Y era muy alta. Sí. Sí, ya sé cuál. Sí, no me acuerdo. Tenía una arete como morado o algo así, ¿no? Me recuerda a esa. O sea, digo, no veo los colores, no, pero la misma forma y la intención me recuerda a eso. O sea. Entonces, digo, a mí me, me funciona muchísimo trabajar bajo conceptos. Entonces, yo, para definir un proyecto, quiero, quiero saber qué es lo que quiero el proyecto. Para saber qué quiero el proyecto, pues hay que, hay que trabajar bajo el concepto. Por ejemplo, aquí era todo, eh, la idea era que todo se viera como muy antiguo, este. ¿Dónde fue ese voto? Esto fue en el centro histórico. De hecho, aquí está, este es el zócalo. Ah, ok. Sí, 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 man. No se alcanza a ver. Este, entonces, yo, si yo tengo, por ejemplo, la idea de, vamos a hacer unas fotos de aliens. Ok. Queremos que la modelo se vea muy alienígena, muy de, este, de otro país, de otro, perdón, de otro planeta. Este, entonces, el estilista ya sabe qué va a buscar de ropa. Sabe que tiene que buscar colores metálicos, ropa muy rara. Sí, aboneón. Lentes, el maquillista ahora sabe que tiene que, este, maquillar, pues ojos, a lo mejor neones, a lo mejor metálicos, brillosos, exóticos. El peinador sabe que tiene que hacerle picos en el pelo o quitarle el cabello como si tuviera pelona, o sea, entonces ya hay un concepto y ya todos sabemos lo que estamos haciendo bajo ese concepto. Ahora el modelo sabe que tiene que posarme con poses súper extrañas donde su cuerpo, incluso la misma luz y sombra que yo haga me pueda funcionar para que su cuerpo de repente parece que tiene cuatro pies y no tres, no dos, perdón. Y que las manos las ponga como si fueran antenas. Entonces, eso me funciona mucho. Cuando, por ejemplo, si lo que voy a hacer es un trabajo para alguien más en donde no hay un concepto, que me ha pasado mucho, lo que hago es que, ok, ¿cómo quieres ver a tu modelo? O sea, quieres, mínimo, enséñame una referencia de, no sé, una campaña de Zara, de Dolce & Gabbana, de Versace, de algo que a ti te guste para ayudarme en la idea de lo que tú estás buscando. Entonces, ahí es donde ya digo, ¿sabes qué? Al modelo. Vamos a hacer poses muy, como si estuvieras cansado, como si todo el tiempo estuvieras muriendo de sueño. De huevo. Aburridísimo. O todo el tiempo brincando, todo el tiempo, este, súper feliz. Entonces, eso me sirve mucho a mí para yo poder dirigir el modelo. Aquí ya te llegaron con la idea preestablecida del concepto. O eso tú también lo propones a veces. Aquí el concepto fue nuestro. O sea, yo le dije al estilista, oye, hay que hacerle, ella es una amiga, es este... Ah, o sea, fue algo independiente esto. Sí, esto fue un proyecto independiente que lo hicimos nosotros con nuestra cuenta y luego lo posicionamos en una revista. Ok. Entonces, este, yo tenía que, yo quería hacer fotos con ella, que ella es, ella es ex novia de un cantante, de María Bautista. Y era modelo. Y este, y vino a México y me dijo, quiero hacer fotos contigo. Entonces, bueno, déjame, le digo a mi equipo y vemos que se nos ocurre. Entonces, ya, justo recurrí al equipo de que, oigan, quiero hacer a ella, pero pues, ella es muy guapa, es guapísima, es de Miami. Ya te imaginarás de qué cuerpazo. Y bronceado, claro. Bronceado. Hay que hacerla. Y tiene puras fotos ella de que en bikini, de que súper guapa, muy sexy, pero nadie la había hecho como algo más moda. Algo que no se vea, que se vea muy fino, pero pues que no se vea ni tanta piel, ni tan bronceado, ni en la playa, ni nada. Entonces, ya empezamos, como mi amigo me dijo, por ejemplo, de que, este, está voluptuosa, tiene boobie, tiene, no sé, yo lo que quiero es taparla. Quiero que se vea guapa sin necesidad de que se vea súper femenina. Ah, ¿por qué no hacemos un concepto así medio dán? Entonces, ahí está, ya, ahí sale el concepto, ¿no? La idea era como hacerla muy de los, este, como un, muy masculina en el sentido de la ropa y del estilismo. Pero a la vez, o sea, esta es una foto de muchas. Las otras fotos se ve guapísima. Sí. Y la idea era hacerla así, ¿no? Como los años cuarenta, cincuenta, de este tipo de personas que, de este tipo de hombres que se vestían siempre de traje, sombrero, el puro. Sí. Pero hacerlo en una mujer. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, fue como, ¿y dónde lo hacemos? Porque en estudio, pues, se puede ver súper aburrido porque, pues, el estudio no aporta mucho. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues, vámonos al centro histórico a buscar así que edificios coloniales todavía en buen estado. Y fue así de que nos fuimos una de la mañana. Sí, es que hay por todos lados, o sea, hay historia, ¿no? Seis de la mañana andábamos, este, buscando porque a esa hora es cuando no hay gente en el centro. Entonces, a esa hora andábamos tomando las fotos. Seis de la mañana nos dieron como las ocho, creo que terminamos. Perdón. O sea, ¿ustedes son un equipo independiente también? Sí. ¿O cómo lo conformaste? Pues, yo por lo general, ¿sabes? Que siempre me apoyo mucho en los estilistas, que son las personas que buscan la ropa. Porque para mí la ropa es determinante en una oficina de fotos de moda. O sea, si yo veo un look súper aburrido. O sea, si me pones una mujer con unos jeans y una playera blanca, pues, ¿qué tiene de moda? Sí. Hasta aquí en muchos lo hacía. Para mí es muy importante siempre tener una buena relación con el estilista, porque para mí es la persona que va a llevar lo protagónico. O sea, lo que va a convertir una modelo. Los modelos se hace cuenta que son maniquís. Un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco. Entonces, tú decides qué haces con ellos. Y a mí me gusta siempre que hagamos, te digo, un concepto. Y entre más tenga relación con el arte, para mí mejor. Porque entonces, esa es la forma en la que yo quiero pulir mi trabajo. En la que mi trabajo pueda llegar a un momento a confundirse. Ya no sabes si es moda o es arte. Ok. Ese quisiera que fuera como mi sello. Obviamente estoy trabajando en eso y obviamente me falta todavía un buen camino. Pero al menos ya hay personas que ya me dicen, es que tus fotos siempre tienen una sensibilidad artística muy ligera, muy fina. Y eso es lo que nos gusta. Y entonces, eso es lo que a mí ya me distingue de cualquier otro fotógrafo de moda que también a lo mejor hace fotos increíbles. Pero a lo mejor no cuida eso. Y yo sí estoy queriendo cuidar ese aspecto. Sí, de hecho, las fotos que le hiciste a Efraín, me parece que reflejan muy bien ese comentario que acabas de decir acerca de tu arte. Siempre es la forma en la que quiero que, al menos que se describa mi foto. O sea, que si yo te preguntaba a ti cómo la percibes, con que mencionabas la palabra, que lo ligaras con arte, para mí ya está lograda. Ya se logra. Está lograda. Entonces, yo siempre recurro a ellos porque para mí es muy importante que yo no le voy a buscar a alguien que me va a llevar puras jeans y playeras. Porque pues eso hasta yo lo puedo hacer. Siempre busco a alguien que vea que también tiene ese enfoque. Esa propuesta. Entonces, ahorita tengo dos o tres amigos que se dedican al estilismo. Son freelancers también. Ajá. Y son con ellos con los que siempre que yo quiero hacer algo personal, recurro a ellos. Porque sé que ellos me van a entender mi idea, mi concepto. Y sé que ellos van a poder trasladar la misma idea a su trabajo, que es el vestir. ¿Y eso los fuiste conociendo mediante tu trabajo o cómo se dio esa interacción? Sí, los fui conociendo. Al primero lo conocí en una agencia donde trabajaba. Nos hicimos ahí de que súper amigos. Nunca habíamos trabajado juntos. Y la primera vez que lo hicimos fue con Efraín, de hecho. Fue una de las fotos que le hicimos a Efraín que resultaron muy buenas a pesar de un montón de problemas que surgieron ese día con el equipo. Como hace rato. Pues digo que te comprendo completamente porque el equipo siempre... Sí, siempre sucede algo. Exacto. Entonces, esa vez nos conocimos y nos gustó mucho el resultado. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Arlene, que creo que te igual la conoces, también se dedica a esa parte de estilismo y también al equipo increíble. De hecho, acabamos de hacer unas fotos. Si no te traía esta foto, te iba a traer otra que acabo de hacer con Arlene. Pero esta fue la que se imprimió. Mejor. Entonces, siempre me recargo en ellos porque siento que también son personas muy creativas. Porque pues al final de cuentas, para que tú te puedas definir como un estilista, pues tienes que tener un enfoque muy diferente al de cualquier persona al vestirse diariamente. O sea, no te tienes que pensar cómo te vices tú para verte bien. O sea, ellos tienen que pensar en cómo vestirlos para que vendan, para que se distinga. Para destacar, para que se... O sea, al final de cuentas también desarrollar mucho, mucho creatividad. Y por eso creo que hago muy buena mancuerna con los estilistas siempre. ¿Con todos los estilistas? No con todos, pero con la mayoría. O sea, siempre para mí es muy importante que en un equipo hay un buen estilista. Como hay un buen fotógrafo. Porque también de nada te sirve que te haga looks increíbles y la foto está espantosa. O está súper mal aprovechada. ¿Cómo es tu equipo de trabajo ahorita? O sea, tu equipo para la fotografía, ¿no? De trabajo. Mi equipo... ¿Te refieres equipo técnico? Sí, equipo técnico. Súper básico. Hace poco más de un año me robaron mi equipo. Entonces, apenas estoy haciendo mi equipo otra vez. Y como no es nada barato. Tú sabrás también, me imagino que nada de esto es nada barato. No, no, no. Este, pues poco a poco me he estado haciendo del equipo. Y ahorita se puede decir que es lo más básico. Yo, yo, pero yo sí soy de esos fotógrafos que yo sí te puedo tomar fotos con una cámara. Y con la que me pongas. O sea, ya no, ya no es, ya no me sucede lo que antes que... Dependías mucho así. Si no era mi cámara, no, no. No te sentías como era así. De hecho, cuando yo perdí mi cámara, yo sentí que perdía la carrera. Porque, pues, es como si le cortas el brazo a un pintorco. Ahora, ¿qué hace? Digo, a menos que se niñe a pintar con la boca, pues. Pero, ¿qué fue lo que yo hice? Literal, he estado... Esta foto, de hecho, esta es con una cámara prestada. Me la prestaron para estas fotos. Porque como no era ni siquiera un trabajo pagado, sino como un proyecto personal, le pedí a un amigo prestar a la cámara. Y fue una cámara que nunca había usado. Lo usé ese día y, pues, salieron muy buenas fotos. ¿Y no crees que eso también te ayudó como para determinar qué tanto dependes del equipo y qué tanto dependes de tu talento? Sí, mucho. ¿Cómo fue el toparte con eso? Mucho. Me dio mucha seguridad, la verdad, de hecho. O sea, fue un momento de mucha inseguridad porque era... Incluso me hablaban y yo era como... Es que, ¿cómo voy a tomar fotos si no tengo cámaras? De mucha incertidumbre, me imagino también, ¿no? Es como que a la madre. Entonces, me sentía... Pues, me sentía así desprotegido porque, pues... Es como quitarle... Es como si fueras repartidor y te quitan la moto. Sí, quítame esto y ¿qué hago? Sí, es como que te quitan los micrófonos y ahora ¿con qué grabas? Entonces, recurrí otra vez, como siempre, a improvisar a la creatividad y a buscar, este, optimizar recursos. Y ahí fue, creo que eso fue también lo que me ha enseñado mucho a poder ahora trabajar, este, con menos. Entre menos trabajo... O sea, yo no soy de los que pongo 20 mil lámparas, este, para lograr una buena foto. Yo ya llegó un momento en el que supe aprovechar la luz a mi favor y creo que en la fotografía la luz es todo. Sin luz no hay nada y sin luz no hay foto y sin luz no hay... Eso sí. Entonces, ahora sé perfectamente cómo manipular los pocos o muchos recursos que tengo a mi favor. Y eso antes no lo he podido. O sea, antes a mí me aterraba que me escribieran y yo no tuviera mis dos lámparas y mi computadora y mi cámara y mi todo. O sea, aprendí a quedarme sin nada y a seguir aún así saliendo adelante con eso. ¿Y cómo fue el primer, o sea, el primer encuentro que tuviste que hacer? De que, ok, pues, tengo que hacerlo. La verdad no puedo estar dependiendo de esto. ¿Qué factores voy a cambiar para poder lograr un objetivo que yo quiero? O sea, el objetivo deseado que estén a mi disposición, pues. Volver a donde inicié. O sea, empezar a tomar fotos en lugares amplios. Volví a ir a iniciar. Este creo que fue mi primer shoot. En el teatro ingenio, acá las fotos. Este creo que fue mi primer shoot después de perder mi equipo, creo. Ok. Y lo que hice fue volver a donde inicié, que era luz natural, locación y, pues, mucha creatividad. Y fue por eso que este fue un concepto así de que he planeado de no se nos puede barrer nada porque yo no estoy ahorita para decir, ah, no traje esto. O sea, no llevaba un gran equipo, llevaba una cámara nada más. ¿Y ya? Entonces, y ya. No llevaba ni un rebotador. O sea, entonces. Wow. Entonces, este, fue la primera vez que lo que hice fue, bueno, antes tomaba muy buenas fotos y no tenía todo el equipo que tenía. ¿Qué hacía? Pues, aprovechaba lo que tenía aquí en Mochis al menos, que era la cámara y el sol. Los atardeceres espectaculares que hay aquí. La golden hour, ¿no? La golden hour. Y ahora, en el centro, pues, es imposible agarrar una golden hour sin que esté lleno y sin que esté, la gente no te deje. Y más que ella era, es conocida y el que su novio, Mario, nos acompañaba. Ah, no. Entonces, era imposible. Entonces, fue como de visto la golden hour, pero de la mañana. Nos fuimos a las 5 de la mañana a tomar las fotos. Como si fuera a ir a pescar, ¿no? Exactamente. Así, como si fuera pescador. Así que amanecieron. O la gente que se va al mercado a trabajar a las 5 de la mañana. De hecho, fue la gente que nos topamos. De que gente que iba a trabajar. Era la poca gente que nos topamos ese día. ¿Y qué tanto utilizas a la gente de fondo como parte de la fotografía? Porque tengo un amigo que también es aficionado a la fotografía. Que de un momento para acá le dio por dirigir sus fotos más hacia donde hay movimiento de gente que hacia donde no hay nada. Que como arquitectos, pues, tú buscas que las cosas se vean más... Es arquitecto también. Tú buscas que las cosas se vean lo más simples posible porque eso es lo que va a retratar realmente la belleza de un proyecto. Claro. Pero, pues, al final de cuentas, los proyectos van dirigidos hacia la gente. O sea, ¿tú has utilizado algún aspecto de esto o alguna otra cosa que no dependa de ti y que lo puedas aprovechar de alguna manera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo has hecho tú? Sí, por ejemplo, esta vez no quería... O sea, no es como que quisiéramos todo vacío porque no era la idea. Este, pero tampoco queríamos ver 50 mil personas y además que la idea era como un concepto medio años 40, 50, pues no te vas a encontrar la playera aeropostal de brillitos y la niña con... Sí, sí, sí. Ed Harding, o sea, sí. Sí, o alguien en el fondo y alguien en el teléfono. Entonces, sí ocupábamos que estuviera lo más limpio posible. Pero, por ejemplo, en esta foto que hay una persona caminando... Sí. Fue, o sea, a mí esta foto me encanta porque siento que es un contexto... O sea, siento que podría ser un contexto histórico de... O sea, si esto hubiese sido una portada, no fue en este caso la portada, pero fue para una revista. O sea, imagínate que tú en 20 años abres esta revista que está en tu casa guardada y ves esta foto. Sí, en el consultorio evidentista, ¿no? Sí, a lo mejor ya no existe el zócalo. O sea... Sí. Y es una foto que sí guarda un contexto histórico. Entonces, yo pude haber aquí eliminado a la señora, pero la verdad es que siento que fue como un... Algo del momento. Un elemento. O sea, a lo mejor no quiero hablar... O sea, no quiero sonar como que estoy utilizando a la gente, pero pues, a final de cuentas, en composición es un elemento la persona. Y, por ejemplo, en otro caso, hicimos unas fotos igual en la ciudad, donde el concepto era la última mujer en el mundo. O sea, la idea era como... Igual independiente. Sí, igual independiente. La idea era como si fuera la última mujer en el mundo, vaya, pero en un mundo caótico, en un mundo en el que a lo mejor... Lo más... Lo más... Perdón, lo más este curioso de esto fue que hicimos las fotos y como a los tres meses fue la pandemia. Entonces, las fotos salieron en plena pandemia y las fotos ocupamos ahí sí que la ciudad estuviera vacía. Entonces, nos fuimos a puros lugares donde no saliera ni una sola persona porque ocupábamos que ella fuera la única persona. Incluso hay una foto que es en el metro... En el metrobús. Metro, en el metrobús no me acuerdo. Y, pues, para que la agarráramos vacío fue un problemón. O sea, tuvimos que literal pedirle a la policía de que, por favor, ayúdenos. Va a ser rápido una foto. Y ahí es al revés. O sea, ahí literal ocupábamos que no hubiese nadie. O sea, los elementos a nuestro favor eran calles feas, descontinuadas, elementos que le aportaran a la historia. Y aquí la gente era un elemento que le aportaba. Sí, aparte que le añade dinamismo a las fotografías. ¿Cómo manipulas esos factores tú? Por ejemplo, el dinamismo. Que se vea una imagen que se... También ahorita está de moda como imágenes que son GIFs. No sé si las has visto. ¿Cómo se hace eso, por ejemplo? Pues son... Eso ya es más de... Son procesos de postproducción. O sea, tomas una ráfaga de unas diez... Digo, depende de la longitud de tu... Que es lo que hace un boomerang. O sea, tomarte unas diez fotos así seguiditas y las junta y... Y te la muestra como se mueve. Y te muestra como se mueve. Como si fuera un slow motion, ¿no? Exacto. Entonces, lo mismo que haces para... Para eso. Para esto. Pero tú, ¿cómo reflejas ciertos conceptos que quieres en tu arte como director de fotografía? O sea, ¿cómo lo logras plasmar? Pues yo creo que ahí más bien es por concepto. Porque, por ejemplo, te digo, ahí están los dos claros ejemplos. Pues aquí ocupábamos las mismas locaciones, pero con gente. Aquí ocupábamos las locaciones sin gente. Porque una sola persona nos podía echar a perder toda la historia, pues. Entonces, depende más bien yo creo que del concepto. Porque igual puedo... Por ejemplo, hay unas fotos que hice que queríamos que todo el tiempo el modelo se viera como entre las nubes. Y pues, como no había el presupuesto para tal, lo que hicimos fue subimos a la azotea. Y es tarde que todo el tiempo con el modelo brincando. Para tenerlo en la... En las nubes. En las nubes. Pero, este... Pues creo que es eso. Depende mucho del concepto y de la idea creativa detrás de cada producción. Para poder definir los elementos a mi favor y en mi contra. Y cómo los voy a aprovechar y cómo los voy a manipular. Porque, este... Te digo, por ejemplo, en este caso... Si yo no quisiera incluso que se viera... Que la foto era en México, pues la... Incluso ya la misma bandera que sale en esta foto ya me estorbaba. Pero, sin embargo, es un elemento que pasaba desapercibido. Y hay cosas en las que sí puedo y las que no puedo manipular. Cuando no puedo manipular mucho, lo que hago es me voy a estudio. Y todo lo demás se hace postproducción. O sea, tomo las fotos en un fondo liso. Y ya si quiero una ciudad, si quiero una playa, si quiero un atardecer. O si quiero colores extraños, ya los manipulo en postproducción. ¿Qué es lo más loco que has tenido que hacer en una sesión de fotos? Digo, ahorita lo que me dices de estar con el modelo brincando... Sí. Suena bastante extraño. En una azotea, ¿no? En una azotea en pleno solazo a las nueve de la mañana. Sí, suena bastante curioso. Peligroso. Yo creo que... A ver, déjame pensar. Es que... Bueno, tanto para ti como para el equipo de trabajo. Digo, no sé qué tanto tú te hayas metido en problemas. Porque pues al final de cuentas tú tienes que estar estático. En unas fotos que la modelo tenía brackets. O sea, nos mandaron el perfil de la modelo. Y sus fotos no se veía que tuviera brackets. Los brackets se los pusieron dos o tres días antes de las fotos. Y el día de las fotos pues nos llega con brackets y fue como de... Sí. Y ahora entonces fue quitarle los brackets en todas las fotos. Yo creo porque este... Fue, o sea... Muy minucioso el trabajo. Muy minucioso. Demasiado. Es demasiado, pues es demasiado. Son cosas muy pequeñas. Sí. Y son fotos en las que a lo mejor este... Es una foto como esta. O sea, aquí creo que lo último que veías fuera que tiene brackets. Pero si los tuviera... Se estorbarían. Se estorbarían. Sí. Incluso para ese concepto estorbaran. Y no podíamos usar brackets. Pero pues ya estaba la modelo ahí. Sí. No sé. Creo que de hecho varias cosas. O sea, por ejemplo, hace... Hace como un mes, antes de venirme, hice unas fotos en mi departamento. Porque estábamos en mi departamento. Arlen, que es el estilista. Este... Un amigo que es maquillista. Sorachi, que es la modelo de Culiacán con la que he trabajado. Y yo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos unas fotos ahorita, no? Pues que tengo esta ropa. Se nos ocurrió en ese momento la idea. Y el que no tenía nada era yo. Porque necesitábamos en mi departamento y no tenía ni el backdrop de las fotos, ni la lámpara. Nada más tenía un flash de estos que se conectan externos a la cámara. Sí. Y telas. Entonces, pues agarramos las telas y las pusimos como si fueran fondo. Pero pues la tela está arrugada. Y el flash lo desconecté y lo conecté con un control remoto. Entonces, tenía a mi hermano deteniendo el flash así para... Para que me diera el efecto como si fuera una lámpara de estudio. Este, la tela ahí de que... Pues la pared era blanca de mi casa. Nada más pusimos una tela blanca en el piso para que yo en edición ya las pegara. Y salieron unas fotos muy padres, la verdad. Te digo, de hecho, de la otra... Si no te traía esta foto, era una de esas fotos la que iba a traer. Y fue... Pero fue crear todo porque... Todo fue súper espontáneo. O sea, porque si no se santa jodera nada, ¿no? Sí. Entonces fue como crear todo. De que incluso en fotos agarraba la cabeza de la modelo y la ponía en la otra. Porque acá había una buena foto, pero no había... No era una buena pose o no era una buena... Entonces, así. Sí, sí, sí. Literal son las fotos más manipuladas que tengo yo, pero... De que están hechas 100% en digital. Bueno, 80% en digital, 20% físico. ¿Te gusta más a ti la postproducción, entonces? Me gusta cuando tengo el tiempo. Porque, pues... Si todos los días tomo fotos y todos los días tengo que retocar... Realmente le pierdes el amor. Este, y aparte es mucho más tardado sentarte a editar una foto que tomarlo. O sea, tomarla te lleva un segundo. Editarla te puede llevar una hora o te puede llevar diez minutos. Entonces, depende mucho cuando... Por ejemplo, esa vez. Esa vez sí fue como de que... Tomé las fotos y rápido de que ya las quería editar. Pero porque fue una idea muy espontánea que nos ocurrió a todos y nos gustó. Y el resultado era bueno. Entonces, era como que la misma... Energía. Energía, ajá. La misma creatividad de ya querer tener resultados. El mismo rush, el arranque. Sí, fue el mismo impulso de que... Así como que decidimos hacerlas, así también me puse yo a editarlas. Y a tenerlas listas como la vez que te digo de las... De mi primera sesión de fotos pagadas. Sí. Que por el mismo irán a quedar bien o no irán a quedar bien. Rapidito las edité y esta vez fue lo mismo de que... Pues ya quiero saber si va a funcionar o no va a funcionar. Y entonces me puse a manipular. Pero me gustan ambas, creo. Me gusta mucho toda la construcción. O sea, yo la verdad sí preferiría mil veces que si hay que poner un alien... Lo pongamos físico. Obviamente sale mucho más caro poner un alien físico que buscarlo y ponerlo. Pero soy de los... A mí sí me gusta mucho construir. Te hablan mucho trabajo también. Me gusta mucho construir la composición de las fotos. O sea... Y es diferente. De hecho, ahorita en el cine también se ve mucho eso. No sé si tocó ver... No sé si tú ves Star Wars. No la he visto. Nunca he sido. ¿Dónde está? Bueno, el Mandalorian que estuvo mucho de moda. No sé si la viste también. Ahora, para los estudios de grabación, en esa serie utilizaron como un estudio enorme que es una proyección 360. Entonces, ya ahora los actores no tienen por qué imaginarse que están en el hogar. O sea, lo pueden ver y pueden sentir. Inclusive, en la hora de actuar, pues, lo interpretan de una manera diferente porque lo están viviendo en cierto aspecto. Pues, creo que otra película era así. No sé si era El Renacido. El Renacido. Creo que solo el oso fue lo único que tuvieron que manipular porque, pues, era imposible que pusieras a Leonardo DiCaprio a pelear con un oso. Y yo siempre, cuando yo me dediqué... Bueno, cuando inicié, inicié haciendo cine, haciendo cortos, haciendo... Estaba mucho más enfocado en eso. Y de ahí, creo que de ahí también fue donde todavía me gustó mucho más el rollo de la fotografía. Y yo cuando hacía cine decía, es que si algún día yo voy a hacer una película, yo nunca voy a usar CD-i. O sea, no me gusta. No quisiera... Ni siquiera yo quisiera depender de que... O sea, yo soy muy, muy, muy controlador. Muy obsesivo con... Si quiero que eso se vea así y a ti te queda poquito así. Yo quiero que se vea así. Entonces, necesito que... Sí. Que esté ahí muy... Entonces, siento que no podría estar dependiendo de que alguien se adivine cómo yo quiero que las cosas se vean. Sí, también debe ser complicado eso, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo prefiero mil veces dirigir todo en físico. Pero obviamente, ya lo que no, este, ya yo me encargo de que se haga en postproducción. Sí, o sea, imagínate entrar acá en un estudio y todo verde y bolas verdes acá. Todo verde y no tener nada que ver más que... Ajá. Me di mucha risa en los Avengers que... Que a Thanos le tenían que poner... Bueno, al actor, no me acuerdo su nombre. Le tenían que poner de que una foto aquí arriba de la cabeza de Thanos. Para que lo vean arriba. Para que lo vean hacia allá. O sea, ¿cómo no se ríen? No puedo creerlo. ¿Cómo pueden actuar sin sentir que están en algo absurdo acá? Yo tengo que pensar lo mismo. Sí, de por sí actuar, pues es un... Es un reto. Es un reto, ¿no? O sea, si no todos nos fueron a un actor. Ahora, imagínate actuar... O actuar e imaginar lo que estás actuando porque no hay nada. O sea, es como... Sí, o sea, estás de negro con bolitas blancas acá. Y eres Hulk, o sea. Y tienes que moverte como si tuvieras un cuerpote y así. Sí, está muy extraño. Yo creo que es mejor... Bueno, a mí también me gusta... A veces te he tomado fotos y es como que... No, no me gusta tanto meterlo en la postproducción. También llora mucho de hacerlo con dibujo digital. No sé si algún día has experimentado con eso alguna vez. No lo he hecho, pero de hecho es lo que te iba a decir. Que ahora está súper cabrón porque ahora hasta la ropa la puedes... Sí. O sea, puedes poner la modelo desnuda y la ropa la compras digital y la pones digital. Ahora hasta hay modelos 3D, ¿no? Sí, hay modelos 3D, hay modelos... Sí. Ya fue... El México ya tuvo la primera portada hace como... El año pasado en plena pandemia por no poder hacer shoot. Sí. Tuvo una portada con una modelo digital. Una modelo que no existe en la vida rara. O sea, existe, tiene perfil de Instagram, sub historias y todo, pero no existe en físico. Pues es una modelo digital. Y las marcas la contratan para hacer publicidad y todo. O sea, existe. Qué loc. Sí, tiene su blog, ¿no? Sí, es una persona que... No me acuerdo cómo se llama, pero es una... Sí, creo que sé quién dices. Este, medio como perfil asiático. Sí, sí, sí. Y tiene un montón de seguidores, ¿no? Tiene muchísimos seguidores. Y es de que no existe la vida real. No existe, pero aún así se compra... Es como Barbie, ya se cuenta, güey. Exacto. Y es la marca... Y las marcas venden ropa digital, entonces ella compra ropa digital y todo. O sea, está... Está bien raro. Muy titiante. A mí me tocó ver unos videos de gente... O sea, de la ropa modelando sola. Ah, también. No sé de qué proyecto era ese. Fue en pandemia una marca de Londres, creo, presentó su colección así. Se me hizo muy creativo. Y esa era una idea que yo tenía con una diseñadora... Una amiga diseñadora, pero pues no teníamos el presupuesto para llevarla a cabo. Y después fue como, ah, mira, ya la hicieron. Chale. Pero pues creo que también era una idea muy... O sea, a todo el mundo se le hubiera ocurrido en el momento en que no puedes utilizar modelos, ni fotógrafos, ni se pueden reunir diez personas a hacer fotos, pues... Sí. Lo que se te ocurre es tomarle fotos a la ropa flotando, pero pues la neta sí estuvo la producción muy cabrona para... La neta sí, el trabajo que había detrás ha estado... Sí. Ha de haber estado complicado, pero sí, es un muy buen resultado. Que digo, me hubiera acordado ahorita del nombre si hubiera sido tan trascendental, pero... No, yo sí recordaría el nombre, pero era una... Es que es una marca... O sea, si lo hubiera hecho Versace, Dolce & Gabbana, que son marcas ya posicionadas, pues me acordaba, pero era una marca nueva que justo por eso se dio a conocer. O sea, fue su primera campaña, por así decirlo. Esa fue la primera campaña que la hizo ponerla en el ojo mundial. Y de hecho yo la sigo en Instagram y todo, pero no me podría acordar ahorita cómo se llama. Qué elegante. Hablando de eso, las revistas, güey. Estaba platicando con el Alexander Wildstar, que te mencioné ahorita en el video, que tenía la duda esta de cómo llegas tú a publicarte en una revista. Porque ahorita en Mochis se da mucho el, ah, vente para acá y te das a conocer, pero pues... O sea, no sé, el trabajo de la fotografía, pero no tenemos con qué pagarte, pero tenemos este nombre. Y no solamente con la fotografía, sino con los modelos, con los músicos, con muchas profesiones. Yo creo que te contratan, entre comillas, para darte a conocer. Y creo que también funciona eso en las revistas grandes. ¿Cómo es ese trip? Pues las revistas sí tienen, o sea, las revistas al final de cuentas son un medio de comunicación que se alimenta de nosotros, de quién las consumimos. Pero también ahora se ha vuelto, pues al final de cuentas, al menos mío, sí era mi sueño yo estar en una revista. Y era un sueño que yo veía lejanísimo, que yo no me imaginaría que ahorita ya estuviera platicando de esto. O sea, hace cinco años yo no me imaginaría que ya podría estar platicando de como si fuera alguien más experto. Pero bueno, al final de cuentas son medios de comunicación que se han visto afectados por los medios digitales. Entonces también eso les ha hecho volverse más permisivos. Por ejemplo, también ahora, bueno, me pasó las últimas veces que yo veía las noticias. Entonces ya las noticias ya se alimentaban de lo que tú mandabas, o sea, tú podías reportar que aquí en Mochis pasó tal cosa. Sí, la alimentación, por ejemplo. Porque tú mandaste el video y ahora ya eres, o sea, cuando antes tenía que venir el reportero a hacerlo. Sí, a hacer un chambón. Entonces lo que sucede con las revistas es lo mismo, que ahora también ya están abiertos a permitir que nuevos talentos o nuevas personas propongan, porque al final de cuentas ya cualquiera, o sea, ya es mucho más abierto el medio de la información para cualquiera. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, la primera vez que yo publiqué en una revista fue en la revista Cosmopolitan, que es una revista, es un número internacional, o sea, casi me atrevo a decir que en todos los países está, donde hay revistas de moda está Cosmopolitan, igual que Vogue. Este, y yo llegué a ellos a través de, ellos conocieron mi trabajo por Instagram y una de las editoras me siguió y al tiempo, este, mi amigo que era el estilista, hicimos unas fotos que las hicimos enfocadas en ese medio. Entonces, ¿qué sucede? Que cada medio tiene como una línea editorial. Por ejemplo, Cosmopolitan es sonreír, felicidad, rosa, mujer, o sea, es una revista totalmente femenina, entonces todo su target es eso. Y tú, si tú quieres publicar en Cosmopolitan, pues poner, sonreír a la modelo, ponle flores, ponle felicidad. Y justo lo que hicimos fue eso, hay que hacer unas fotos como con este enfoque y las tratamos de contactar a la editora y le enviamos y si le gusten y pues mínimo que las publique, aunque sea digital. Y tal. Y así fue, este, hicimos las fotos, hicimos las fotos en dos moods, o sea, era la misma, hace cuenta, el mismo look lo tomaba que es súper seria la modelo, son este... Neutro. Neutro, y el otro era como ahora sonríe muchísimo y avienten las flores y póngaselas aquí. Por si nos agarra Cosmopolitan, pues ya tenemos. Entonces, lo que hicimos fue contactar a la editora, la contactó mi amigo el stylist, le envió la editorial y la... O sea, fue que me encanta, nada más necesito que haya más fotos sonriendo, si pueden enviarme más fotos sonriendo. Literal, ahí me vi eso en el basurero de mi computadora buscando fotos de las que habíamos eliminado de que... Sonriendo. Sonriendo y sacando más fotos sonriendo, las enviamos y fue como... Es un sí. Este, pero... Bueno, ahora ya técnicamente... Esa fue la forma, ¿no? En la que yo lo hice. Pero ahora técnicamente para alguien que necesite saberlo y que quiera escucharlo, yo no sabía tampoco y para mí también era un tabú. Cuando yo vivía aquí decía es que para trabajar una revista decía era imposible. Lo que sucede es que las revistas trabajan obviamente con mucha, mucha publicidad. O sea, de hecho la publicidad es el 50% de lo que las mantiene vivas. Y las marcas que se publicitan ahí obviamente pues son las marcas grandes. O sea, las marcas de Dolce & Gabbana. Si tú eres una revista, lo primero que vas a ver es un comercial... Es una publicidad, una campaña de Gucci, de Dolce & Gabbana, de Fendi y de eso. Entonces ellos tienen acuerdos comerciales con esas marcas en las que... Si yo me publico... Yo, este... Calvin Klein me publicité este mes contigo. Espero que al menos las editoriales o la portada que tú estás sacando también incluyan de mi ropa. Algo de... Sí. Entonces porque ese es el acuerdo comercial. Entonces lo que sucede es que tiene que... Tu editorial de moda, tu editorial, tus 10, 20 fotos que hiciste... Tienen que llevar pues una historia, o sea, un concepto que vaya enfocado también al número. Por ejemplo, en mayo estamos hablando de las mamás. Y si tú hiciste una editorial de una modelo que parece mamá con su hija y las dos se ven... Y las vestiste iguales y se ven muy cool, a lo mejor esa editorial puede quedar. Sí, pues sí, es surfear las olas, ¿no? Mediátricas. Exacto, entonces es como... Son muchos factores. Es como... Por ejemplo, yo ahora sé que las revisas trabajan... Ahorita en enero están haciendo ya mayo seguramente. Porque no puedes llegar a mayo y apenas hacer mayo y sacar la impresa y venderla, ¿no? Entonces ahorita seguramente están haciendo lo que va a salir en mayo. Este, en mayo están haciendo lo que va a salir en septiembre. Entonces lo que hacemos nosotros es adelantarnos a eso. Por ejemplo, de que vamos a hacer una editorial muy de invierno en pleno verano. ¿Pero por qué? Porque en lo que las tomamos, las editamos, las enviamos... Seleccionan también, sí. Pasa bastante tiempo y... Pasa mucho tiempo y ya dicen... Ah, claro, nos sirve para el mes de octubre que estamos buscando una editorial ya más invernal. Porque también insisto yo desde agosto ya saber que voy a publicar en octubre. Entonces es así, ¿no? Y es eso, o sea, es... Yo les diría que cualquier persona que quiera acercarse a una revista... Primero que nada, la oje y vea de qué trata. O sea, porque no vas a querer publicar en una revista de mujeres... Una editorial de hombres, al revés. Sí. O por ejemplo, El México es una revista muy juvenil, muy fresca. Y si tú eres una revista de El... Todas las propuestas, incluso en fotografía, son como muy experimentales. Modelos raros, modelos raras. Ropa rara. O sea, looks que a lo mejor nunca te pondrías. Pero esa es la forma en la que ellos... Se venden. Se venden. Y Vogue, si la abres, son modelos... Este... Súper top. La mayoría son modelos ya muy conocidas. Con puras marcas de lujo. Y si abres, no sé, una revista... Una Harper's Bazaar, a lo mejor es mucho más artística. Tiene referencias más de arte. Pero las modelos son muy... Este... Rubias y morenas y... Versátil. Pelirro... Sí. Entonces es como que cada revista tiene su línea editorial. Defines a qué revista con la que te gustaría trabajar. Ahora, ábrela o geala y lee quién está dirigiendo la revista. Quién es la persona que va a decidir si tus fotos van a quedar o no van a quedar. Vete a ver quién es la editora general o quién es el editor de moda. Busca su contacto y ahora sí contacto. Sí, hola, soy Eduardo de los Mochis y soy fotógrafo y quisiera ver... Este, enviarles un trabajo. Y ahora sí, ya trabajas en una creación de un concepto enfocado en ese medio para poder seleccionar qué tipo de modelo quieres. Qué tipo de ropa quieres, qué tipo de maquillaje quieres. Es locación, es estudio, es luces, son lámparas, son luces de colores, son neones. Y ahora sí creas todo el concepto, lo propones. Y ellos te dicen, ¿sabes qué? Nos gusta tu concepto, queremos verlo ejecutado. Ejecútalo, envíanoslo. Y necesitas... Lo que sí necesitas es de mínimo entre 8 y 10 looks diferentes. O sea, perdón, ocupas a 38 o 10 looks para que las revistas puedan seleccionarlo porque si tú envías 10 fotos increíbles, todas diferentes, pero con el mismo look, pues a final de cuentas en los créditos va a ser un solo diseñador. Y eso ya no es una editorial, ya es una... ya casi casi que es una publicidad regalada porque en todas las páginas va a estar el mismo diseñador o la misma marca. Entonces necesitas eso, o sea, como... Variedad. Variedad. Y obviamente si las marcas que utilizaste tú en tu editorial son parte de las marcas que ellos pagan... que les pagan publicidad a ellos, todavía más. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que en la segunda vez que iba a publicar en PocoMopory también dijeron que la editorial es increíble, las fotos están hermosas, la modelo, todo está perfecto. Pero utilizaste demasiadas marcas emergentes y no hay ninguna marca, ni siquiera Zara, que también me paga publicidad a mí para que yo la pueda incluir y no puedo desperdiciar 8 o 10 páginas impresas a nivel nacional por marcas que no le aportan. Entonces es un rollo, la verdad. Sí son varias cositas que tienes que tomar en cuenta, pero yo diría que al menos empiecen por ojear la revista antes de querer ya estar ahí. Pues sí, no es lo ideal, ¿no? Porque, o sea, sí pasa que es como de, ¿y qué quieres publicar en Vogue? ¿Y quién es la editora de Vogue? Y es como, ¿qué es una editora? Que a mí me pasó, o sea, yo llegué a la Ciudad de México y yo ni siquiera, todavía no conocía mucho de eso. Y yo recuerdo una vez que estaban en la agencia donde yo trabajaba peleándose porque habían cambiado a la directora de Harper's Bazaar. Y era, había, la primera portada que sacó esa directora de cuenta como directora, era muy parecida al estilo editorial de Vogue. Y estaban quejándose de que por qué habían hecho eso, porque Harper's Bazaar es mucho más artística y Vogue es mucho más de lujo y así. Entonces yo recuerdo que yo dije, pero, o sea, ¿qué tiene de malo o qué tiene de frente? Entonces fue cuando me regañaron de que, a ver, ojeas una revista y luego te propones estar en ella. Y ahí fue donde entendí eso. Y ahí fue donde ya me aprendí a, a, este, a relacionar con ese medio y con, con, con todo el medio editorial impreso. Porque, este, pues la verdad sí es una curaduría de moda muy grande, o sea, lo que ellos hacen, el trabajo que hacen las revistas de moda. Dirías que habría la pena el, el, haber invertido tu tiempo en que te den solamente tus créditos para una revista. Muchísimo. Muchísimo. ¿Cuál es el beneficio de eso? O sea, porque como te decía ahorita, hay gente que queda para darte a conocer. Pero, ¿quién sabe si darte a conocer en una revista también te beneficie de cierto modo? O sea, igual, o sea, como que aprovecharse de la situación de necesidad de alguien para darse a conocer, para lucrar con, con ese trabajo. Sí, también puede suceder, pero creo que eso sucede más con, con títulos un poco más independientes, se podría decir. Ok. Porque, pues, al final de cuentas, esas revistas tienen el, o sea, por ejemplo, una Vogue, pues es a nivel mundial y todo el mundo la conoce. Entonces, ellos no pueden permitirse quemarse aquí en México, ¿sabes? Por una editorial. Lo que hacen es que está esa parte en la que abren puertas para recibir nuevos talentos y darles exposición. Y también está la parte en la que, justo, porque eres un nuevo talento que ya, que ya hizo Harper, ya hizo Vogue, ya hizo Elle, ya hizo Gracia. Este, eres el fotógrafo que está publicando en todas ahorita. Entonces, por tal razón, yo quiero que ahora tú hagas la portada de mi revista y te voy a pagar 50, 100, lo que me cobres, lo que sea. Ahora sí, yo te estoy buscando yo como revista, yo como medio. Sí. Porque eres un fotógrafo reconocido que tiene un muy buen portafolio, un muy buen, este, trayectoria. Ahora sí te busco para que tú seas el que dirija la campaña que quiero mostrar ahora. Exactamente. Y ahí es donde ya tú ves de regreso todo lo que tú invertiste. Ok. Porque ahora ya la revista está buscando a ti, no estás tú tocando la puerta para ver si te publican, sino ahora es, oye, quiero la portada de Vogue con Rosalía, ¿cuánto me cobras? Ok. Entonces, es como de, ok. Gratis. Sí, es como de gracias. Valió la pena todos los mil correos. Todo el esfuerzo. Y el esfuerzo. Entonces, eso es lo padre, o sea, eso es lo bueno de las revistas también que, pues, al final de cuentas... Están lidiando, ¿no? Son medios, son méritos que no cualquiera se puede adjudicar y que también no cualquiera va a llegar. O sea, por más buenos fotógrafos que haya y que incluso yo cuando formaba parte de la... De la... Tú podías ver lo que mandaban también, o sea, como que ver la competencia o no. No, 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 obviamente no. Tú nada más ves lo que sale en la revista. Sí, sí. No sabes... Por ejemplo, esta foto a lo mejor no quedó y era tu favorita, pero no quedó, no quedó en la revista porque la editora prefirió otra en la que X se veía mejor la ropa o lo que sea. Y ya tú no sabes lo que... Pues, todo lo que quedó fuera de la revista, todo el número, pero... Que estaría interesante, ¿no? Poder verlo para saber con qué estás compitiendo. Muy, muy interesante porque incluso también de repente las editoras no tienen el... O sea, no hay como que la mejor... No están al cargo... No están a la altura del cargo, pues. Entonces, de repente es como... O sea, hemos visto títulos caer, pues, por una mala dirección. ¡Wow! Entonces, sí, es un mundo muy interesante. Es muy... Sí, la industria de la moda tiene demasiadas connotaciones. Muchas, y creo que entre más... Entre más lo ves como... Como un medio en el que también te puedes divertir, también puedes aprender, también puedes proponer y también puedes hacer nombre y dejar huella. Creo que todavía lo hace más interesante. Porque, pues, a final de cuentas, vender es el objetivo de todo mundo. Pero tú tienes la capacidad de vender y aparte de dejar un antes y un después, o sea... O sea, ahí está la... De hacer historia ahí en la marca. Sí, ahí está... Ahora hay una película de House of Gucci por una marca que inició hace 100 años. Y a lo mejor la persona que empezó la marca no sabría que en 100 años después iba a haber una película de eso. O sea, la pirma, ¿no? Así. Exacto. No, ¿cómo se llama? La que aparece de Nike, que es de aquí. La que la quemaron porque... La de la H. O sea, que veo... Es que hay muchos tenis aquí en las zapaterías. Hay muchos tenis con una marca de una H, pero no me acuerdo cómo sea. Es una que cancelaron porque sacó una edición de unos tenis que tenían el 8 de marzo. Sacó una edición de unos tenis que tenían este como graffiti de ciertos... Ah, no me parece. O sea, como si fuera una manifestación en un tenis. Ah, no, mamá. No me acuerdo cómo se llama. Sí, un poquito. Sí se pasaba. Te lo merecían. Pero sí, ahorita que mencionas esto de que todo feliz y que también puedes darte a experimentar mientras creces como persona. ¿Qué tal los modelos? Yo creo que los modelos siempre están como que juzgados en el aspecto de que tienen que vender su apariencia física a las marcas. Entonces, ¿qué tanto te ha tocado trabajar a ti con ese tipo de gente? ¿O cómo se vive dentro de experiencias de los modelos que te hayan contado? Yo me puse a ver videos de gente que hace fotografía de moda. Y de repente le decía, güey, o sea, me llegaban conmigo y se ponían a llorar porque era su última sesión de fotos. Y yo la veía y la modelo pues estaba bien, pues o sea, no tenía ningún problema. Pero la agencia le pedían que bajara a tres kilos y esa, o sea, no podía cumplirlo pues. Y esa iba a ser su última sesión de fotos en esa agencia. Entonces, me quedo yo, ¿qué tan sano es en general la industria de la moda? Que podemos partir de que la ropa, el lavado de dinero a través de prendas. Que en realidad pues no tiene ninguna especie de sentido que compren y compren y ahí esté y se genera y se genera y se explote a gente de otros lados. O sea, hay muchas variables, pero los modelos yo creo que es la típica historia que nos cuentan. ¿Qué tan cierta es? Pues mira, yo tengo mucha relación con modelos porque tengo muchos amigos modelos. Incluso ahora mi hermano acaba de iniciar este, acaba de firmar contrato en una agencia de modelos. Se acaba de ir apenas a Ciudad de México hace unos meses conmigo. Y pues yo creo que es un arma doble filo. O sea, va a haber quien te lo cuente muy bonito y quien te lo cuente como lo peor que le ha pasado. Pero en general creo que es una carrera como la actuación en la que pues obviamente hay gente que es súper reconocida. Y para un papel tuvo que bajar 20 kilos, pero pues el papel de subida que le dio un Oscar. Y a lo mejor para otra tuvo que subirlos. Pero es el papel que le abrió la puerta para que ahora sea la protagonista de la próxima, ¿sabes? Entonces creo que la industria del modelaje se está viendo muy beneficiada por un montón de movimientos y de campañas en pro de la aceptación y de la diversidad. Entonces ahora es mucho más fácil. Por ejemplo, no sé si yo hubiera considerado que mi hermano hace 10 años era modelo. Porque no es el perfil rubio, alto, delgado, ojos de color. Que antes eran los modelos que... Eran los únicos modelos que había. O sea, no había modelos. Ahora mi hermano es moreno claro, delgado, alto, pero con un perfil medio mexicano, asiático, raro, que es lo que lo hace ser modelo. Entonces creo que cada vez es más amigable el término de modelo y cada vez hay mucha más representación de todos los tipos de cuerpos y todos los tipos de caras y todos los tipos de etnias, nacionalidades y demás. Y eso es lo que está haciendo que la industria del modelaje se vea mucho más... Se vea más beneficiada en cuanto a trabajo. Ahora, si yo quisiera, yo creo que podría entrar como un modelo plus size o algo así o un modelo de otro perfil. Pero también está viéndose afectada en el momento en el que ya por lo mismo yo también ya puedo hablarle a alguien que no estudió o que no se preparó para modelar o que no está en una agencia de modelaje. Pagarle 200 pesos, tomarle fotos 3 días y explotarlo. Y las personas que se dedican realmente a eso y que cobran por su uso de imagen, porque al final de cuentas los modelos es lo que cobran el uso de imagen. Sí. Pues ahí también nos ven afectadas porque ya cualquiera puede también autoproclamarse modelo y decir soy modelo y pues cobro 100 pesos cuando el proyecto era de 50, ¿sabes? 50 mil o de 20 mil. Entonces, creo que hay, de hecho incluso tengo contacto con agencias de modelos y creo que las agencias ya están más preocupadas por la salud mental de los modelos, tanto de la física, o sea... Este, hay agencias que ya tienen esa preocupación de el día que no te sientas bien, que no puedas trabajar porque no te sientes bien, no pasa nada. O sea, no se va a acabar el mundo, es un llamado. Entonces, creo que es un buen momento. Estamos en un momento de cambio. Esa carrera está adaptándose a todos los nuevos requerimientos de las nuevas personas que están en ella y creo que es una carrera que en unos 10 años yo creo que va a ser otra vez ese objeto de deseo que todo mundo va a querer porque es una carrera muy bonita. O sea, juegas todos los días a ser una persona diferente, juegas a hoy brincar, saltar y modelar ropa, mañana juegas a estar desnudo completamente y modelando maquillaje y pasado juegas a caminar arriba de la Torre Eiffel y 10 millones de personas se están viendo y pasado mañana estás en una portada de una revista y que todo el mundo te está viendo. O sea, entonces creo que es una carrera muy bonita en ese sentido en el que es fácil escalar y pues solo es cuestión de mucha seguridad y de tener muy claro también tú que estás buscando a la hora de iniciar como modelo exacto. Pues bueno, no sé qué más quieras tocar. Creo que no me da tiempo de cambiar toda esta onda o no sé si me des chance. De igual, o sea, me van a hacer como cinco minutos. No, como gustes. Sí, lo voy a dar porque no voy a hacer. Ahorita vuelvo a la pantalla. Ahí está. Ahorita quería intervenir antes de que se cortara mi toma de que Fenty, o sea, Fenty Beauty, no sé si se llama la lencería o si es el por maquillaje. Fenty es la marca y Fenty Beauty es la parte de maquillaje de la marca. Es como Gucci Beauty. Ah, ok. Sí, que Rihanna está haciendo como que el movimiento este de incluir a más gente con otro tipo de cuerpo. Hace poquito vi un tuit de que decía, güey, es la primera vez que veo una inclusividad masculina dentro de una campaña de ropa interior. Y es como, hey, pues, ahora que lo dices, no me acuerdo, ¿sabes? Tiene mucho sentido. Y yo creo que es básicamente lo que vamos a llegar todos algún día de que darnos cuenta de que es una mamada vivir siempre del físico, ¿no? Ahorita me he comentado hasta bien de los modelos, de cómo funcionan y así, qué tipos de modelo hay, qué busca especialmente cierto tipo de marca. Por ejemplo, también vi la película esta, la vista, la de Ya no estoy aquí, ya no estoy aquí, ¿se llama? La que sale el muchacho desde con el peinado. Sí, y que lo empezaron a fotografiar mucho, que de hecho le criticaban a Belinda una foto, creo que fue Belinda. O sea, que le criticaban por hacer el... Por la apropiación... Apropiación cultural. Que digo, somos mexicanos, ¿no? Pero sí se ve como muy blackfaced, ¿sabes? Sí, o sea, como muy de que agarro el premio, como traer un premio, pues como andar presumiendo un premio. Sí, 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 sucede mucho. Pues, este... Pues sí, creo que justo, o sea, ya a nivel global, las marcas están preocupando por escuchar al cliente y el cliente se está quejando de que no veo una publicidad donde yo soy moreno, de piel oscura, negra, como le quieras llamar, y no veo en tu tienda ninguna modelo usando mi ropa, entonces tu ropa no es para mí. Sí. Yo soy asiático y no veo ninguna asiática usando tu ropa, entonces tu marca no es para mí. Este, yo soy vegano y no veo... Y tu ropa vende animales... Sí. Abrigos de animales, entonces las marcas están preocupando por no perder clientes y lo que están haciendo es escuchar... Esas quejas y por eso ahora todas las marcas de lujo, Gucci, Dolce & Gabbana, no sé qué otras, ya renunciaron a usar productos materiales, animal. Este, ya las marcas de maquillaje están rechazando las pruebas en animales. Ya las marcas están incluyendo a personas de perfiles de tallas extras o de otros colores de piel o de otras nacionalidades, otros rasgos faciales. Sí, ¿cómo se llama la que me dijiste ahorita? ¿La modelo? ¿De la nariz? Este, hay una modelo que se llama Andrea Carrasco, una modelo mexicana, que tiene un perfil muy interesante. Es una, no recuerdo, no sé si, perdón, no sé si es deformidad o cómo... Es una característica muy especial que tienen de un perfil muy pronunciado, con una nariz muy pronunciada. Y sé que es una característica porque hace apenas, no sé, unos meses vi un artículo de las bellezas más, las bellezas más reconocidas, digamos, a nivel mundial con esa característica. Y ahí supe que era una característica, o sea, no era como que una deformación o algo, sino que es como una característica física. Entonces ya las marcas también ya están aprovechando, están aprovechando y están también aprovechando a su favor todos estos factores para poder diversificar y crecer su público y crecer también la forma en la que se consume su marca. Entonces está muy interesante y lo que te digo, creo que es lo que le está haciendo abriendo a la carrera del modelaje. Esa permisión en la que puedes aspirar a algún día llegar a ser modelo sin tener que bajarte peso, sin tener que operarte la nariz, sin tener que operarte los labios, sin tener que ponerte boobies o quitarte o sin tener que crecer porque incluso ya también la estatura ya no es un requisito. Sí, ahorita de hecho en la agencia de modelaje LM sí están como muy restringidos por la altura. Sí, antes, o sea, real, antes un centímetro no te lo perdonaban, es lo que te decía hace rato. Ahora, incluso ya me ha tocado trabajar con modelos que a lo mejor no las ves en pasarela, pero las ves en todas las revistas porque pues en fotos se ven increíbles. A lo mejor no ves lo altas o bajas que puedan estar porque en foto pues tú, yo me puedo agachar más y hacer que te veas más largo, más grande, más un lente te favorece más que el otro y tal. Pero a lo mejor en pasarelas todavía no las ves, pero también ya va a llegar el momento en que pasarelas también estén. O sea, ya hubo una pasarela de mosquino con una persona con discapacidad... Motriz. Dismotriz en su silla de ruedas. O sea, entonces también cada vez se está viendo más esa ampliación y creo que es muy padre porque hay mucha gente que pudo haber soñado hace unos años con algún día verse en una revista, verse en una publicidad, verse en un anuncio, en una campaña o modelar en una pasarela y ahora lo están logrando. Entonces creo que se están poniendo temas en la mesa, especialmente en esa carrera, que antes eran un tabú o eran súper mal vistos y eso. Sí, también la crítica. O sea, yo creo que la gente al principio no estaba lista. No sé si te acuerdas de una foto que le criticaron mucho a Liso, la artista. Ajá. Que yo me decía, güey, ¿qué está haciendo mal? O sea, es una persona modelando para una marca que le pagó para modelar. Sí, de hecho ella es de las personas que también está abriendo muchos caminos para gente, o sea, literalmente es de las que ella está abriendo el camino para que otras pasen sin tener que ni siquiera tocar, o sea, nada más pasar desapercibidas como todo el mundo lo ha hecho. O sea, ¿por qué a una persona rubia, alta, delgada, la dejas pasar y a mí me tienes que detener en la puerta para poder entrar? Porque tienes que preguntar si mi perfil entra. Sí. O sea, entonces eso es lo más, o sea, es lo más este... Clasista. Clasista que existe y ahora ya se está permitiendo que se vaya borrando al menos esa línea que estaba tan definida ahora ya se está al menos borrando y se puede ver un poquito más claro para mucha gente que no, que antes ni siquiera lo podía imaginar o pensar. Sí, todavía no está pasando con los influencers. Yo creo que la gente ahora ya en la pandemia se dio mucho a la tarea de buscar con gente que, pues, empatices, ¿sabes? No a... no sé, güey. Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Sí, o sea, al final de cuentas hay gente con la que conectas y con la que no, y creo que eso es lo más sano, pues, poder reconocer con quién sí y con quién no y donde puedas, este... Y es lo que la gente se cree también, güey. Ya veo mucho comentario de que, güey, Cristiano Ronaldo nunca patrocinaba una marca de labios porque a él le guste o porque... De labiales, perdón. Porque a él le guste o porque los use, lo va a hacer monetariamente y te está utilizando para vender su cuerpo, ¿no? O sea... Porque a él le pides a la niña que tiene 20 seguidores aquí en tu rancho que tenga que decirte que está bien hecho y si te cayó mal porque tú tenías un problema extra, pues, ya fue tu problema, no es el problema de ella. Así es. Pero la gente es muy apasionada con esos temas. Sí, sí, bastante. Creo que todavía tenemos arraigada el endiosamiento de los influencers cuando no son muy diferentes a nosotros. No, pues, realmente son gente que tiene más seguidores que tú. Y listo. O sea, o tienen otros privilegios que tú o gente que tiene un alcance que tú no tienes, pero, pues, también se enferman, también les cae mal el producto que les regalaron. También les da COVID. También les da COVID. También la riegan también todo, o sea... Sí, bastante la riegan. Mucho. De hecho, creo que ahora son más conocidos por eso que por lo que hacen. Sí, es cierto. Ahora se ha vuelto más mediático el asunto de la negatividad. Y también por eso la gente también ya los consume más porque es más el chisme y el morbo que realmente lo que aportan. Puta, aquí las influencers, así era. Así de ese tipo de cosas tienen un montón de seguidores. Me imagino. Y me quedo yo, o sea, ¿por qué siguen creciendo de audiencia? Porque la gente lo que le gusta consumir. O sea, al final de cuentas siempre, siempre, incluso recuerdo mucho una entrevista de un... Recuerdo mucho una entrevista de cuando yo estaba niño y, o sea, para mí me fue muy... Determinante. Determinante porque me hizo mucho río en la cabeza siendo un niño. Este, como una entrevista que no sé si era Juan Osorio, un Carl Estrada, una de esas productores de telenovelas de antes de Televisa en la que le preguntan que si por qué en su filmografía, en su trayectoria como director, jamás se había visto ni siquiera un atardecer. O sea, que teniendo un país tan bonito, con locaciones tan bonitas, porque todo eran sets y eran vecindades superpobles donde no se veía ni el sol y donde nunca se aprovechaba una playa del país. O sea, que su filmografía era muy mediocre en ese sentido. O sea, obviamente fue un comentario atacándolo. Sí. Y él respondió, yo le doy al pueblo lo que el pueblo quiere ver. Y si el pueblo quiere ver a la rica casada con el pobre en la... En la novela. En la novela, en su vecindad y en la casa del pobre. Y jamás les interesa ver un atardecer y una playa y nada. Eso es lo que yo le voy a dar al público. Y eso es lo que el público consume. Entonces, el problema no es... Bueno, el problema no es lo que ellos proponen. Lo primero es lo que nosotros consumimos o pedimos de ellos. Entonces, yo creo que está chiquitito y yo dije... ¿Cómo nos están metiendo a la madre en nuestra cara y nadie dice nada? Cuando ahora hubiera sido como todo un tema. Sí, o sea, ahorita yo creo que lo más cercano que podemos ver es las revistas estas de la I, ¿no? Que traen ahí cualquier cosa para llamarte la atención. Sí, o sea, lo malo no es lo que está en la revista. Lo malo es que en la compra. O sea, si esa revista existe es porque la compran. O sea, no es posible que revistas... Antes había una revista que se llamaba Vanidades, Marie Claire, revistas, títulos internacionales. Te vean novelas acá. Pero te ven notas y te vean novelas. Siguen ahí y se siguen vendiendo como se han vendido siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta consumir a la gente. Y la verdad no entiendo yo. Es más o menos surrealista. Es como de que a Gloria Trevi se le perdió su chancra en el centro. Güey. Porque hablas de un extraño así, ¿sabes? Cuando hay mil cosas de las que se puede hablar. Por eso, ¿sabes? O sea, simplemente es... Por eso es muy importante hablar de lo que nadie habla. Porque es cuando se abren estas conversaciones. Y al menos a alguien puede despertarle la curiosidad. Por ejemplo, a mí, yo creo que si yo no lo hubiera escuchado en esa entrevista, yo jamás me hubiera dado cuenta que efectivamente nunca había visto un atardecer en una telenovela. Siempre ves a la mujer llorando en su cuarto, en la vecindad, en la escuela. Cosas muy cotidianas a las que uno está acostumbrado. Porque eso es lo que te rodea. Pero cuando... Al menos a mí, creo que eso fue lo que me empezó a gustar mucho del cine. Y ahí fue donde yo dejé por completo la televisión de un lado. Y yo empecé a desarrollar mucho la pasión por el cine, el arte, la moda. Porque te sacaban del mundo en el que vives. Y te sacan a mundos imaginarios, quizá. Pero, este... Pues te hace soñar, ¿no? Claro, que te convierten en... O sea, que te hacen... Y te hacen el protagonista también. O sea, estás como viendo la historia y tú sientes que eres el protagonista. Exacto. Entonces, eso es muy interesante. Y eso, y te digo, volviendo a la plática que teníamos hace rato. Eso creo que es lo que... Cuando tú empiezas a ver la... Al menos ahorita yo en la rama que no me desempeño. Que es la moda cuando la empiezas a ver más como eso. Como un medio para contar historias. Como un medio para hacer historia. Para hablar de cosas que nadie habla. Como, por ejemplo, yo puedo ser diseñador de moda. Pero si mi marca es para gorditas. Y nunca había vivido una marca para gorditas en México. Ahora es la primera. Y a lo mejor ahorita, ni vendo, pero en 10 años o en 20 o en 50 se va a hablar de la primera marca que vendió ropa para tallas extras. O la primera marca mexicana que hizo ropa con artesanos mexicanos sin explotarlo. Sino realmente... Sí, validando su trabajo. O sea, hay muchas cosas que se pueden contar, que se pueden hablar a través de una expresión de arte como la moda. Y creo que si lo ves y lo aprovechas por ese lado, es una carrera que te puede abrir muchas puertas, abrir muchos caminos. Y abrir este... El paso a la eternidad. Trascender. Trascender. Porque, pues, de venir a hacer lo que ya todo el mundo hace, pues, sí han ido y venido muchos. Pero de venir a querer hacer algo distinto y querer hacer algo diferente. Ahí es donde empieza lo interesante, creo, de cada historia. ¿Y tus papás, por ejemplo, qué decían al principio? Porque yo creo que la carrera, al menos así cotidianamente de fotógrafo, todavía se ve un poco estigmatizada como lo eran los videos en YouTube antes. O sea, antes la gente subía ahí a YouTube. Y tú dices, güey, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¡Qué miedo! Déjate de hacer... ¿Cómo? O sea, ¿qué va a decir la gente de ti? ¿Sabes? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia testeando eso dentro de tu círculo social? Hay una escena de una telenovela mexicana muy famosa que se ha hecho meme mil veces. O sea, es de esos memes que van y vienen cada rato. Sí. De una escena donde el hijo les confiesa que quiere ser fotógrafo y los papás... Es como la escena súper dramática de que... ¿Cómo, Luis Roberto Manuel? ¿Vas a ser fotógrafo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sí, sí, sí. Entonces, cuando... No, yo... Y es que yo no... Yo no fue como que dije, quiero ser fotógrafo. Me gustaba mucho, pero no lo veía... Yo no lo veía como una carrera porque yo los fotógrafos que conocía eran los que iban a la primaria a tomarte fotos de grabación y... O sea, como que no conocía a alguien que se dedicara a la fotografía y que viviera de ello y que contara historias y que... O sea, no había en mi cabeza ese perfil. Pero yo sí estaba muy relacionado con todo lo que era el entretenimiento, arte, expresiones y demás. Entonces, fue cuando decidí estudiar comunicación. Mis papás fue un rotundo, ¿no? Y yo fui un rotundo, sí. Entonces, o no estudiaba la universidad, no estudiaba nada o estudiaba eso. Entonces, yo me quería ir a estudiar fuera a Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, recuerdo. Y yo fue como de, bueno, si vas a estudiar esa carrera, la vas a estudiar aquí en Mochis. Fue como de, así vamos a hacer que se quede. Y yo fue, bueno, pues entonces, tengo tantas ganas de estudiar eso que me voy a quedar aquí. O sea, me terminé quedando aquí. Y fue por eso que estudié aquí. Y este, al principio era como... O sea, era como mi mamá todavía es mitad de semestre y no te quieres cambiar. Y todavía se puede cambiar porque todavía es un tronco común. Y todavía tus, o sea, que tus padres te digan eso. Todavía, todavía tú dudando de lo que quieres hacer en tu vida, güey. O era de que... Que tus padres te digan es como a la madre. Pues la típica plática en la familia de, ah, es que Armando entró en arquitectura. Y, ah, es que Lupita entró a medicina. Y, ah, es que los dijeros están en comunicación. Entonces, era como de que... Sí, era un tema. O sea, hasta el final, ¿no? Y cuando yo entré, que empecé a... Digo, me empecé a desarrollar más en cine. Sí. Era un amigo y yo que hacíamos cortometrajes y empezamos a... Empezamos como cosa de un juego. Y hicimos un cortometraje para una amiga que tenía un canal de YouTube aquí en Mochis. Y ella fue la que nos propuso de que, oigan, ¿por qué no hacemos un corto y lo metemos a mi canal? Y obviamente porque, pues, ella era la que iba a recibir. La dueña, sí. Las mil y... Las quinientas o mil views, lo de repente es lo que tuviera. Y, pues, ella era la que sí. Ella iba a la que protagonizar el corto. Entonces, se veía encantada. Y nosotros, por contarle a empezar a producir, le dijimos que sí. Lo hicimos. Fue un corto que se llamaba La Promesa, que era la cosa más... La cosa más dramática del mundo también. Pero fue un boom. O sea, lo hicimos justamente en estas fechas en diciembre. Grabamos... Grabamos todo aquí en Mochis. Y cuando salió el corto lo lanzamos como un 27 de diciembre, algo así. Porque todavía hicimos... Hicimos de que... La campaña. La campaña. Y la gente lo estaba esperando. Y lo sacamos y fue que... Guau, quiero volver a ver este, no sé qué. Y pasó que literalmente nos contactaron del debate. Así que para entrevistarnos. Que no me han hablado de... Ahí estoy disponible. También Mochis Online. Pasó de que... Llegó a los 100.000 reproducciones en 2, 3 semanas. O sea, y eso antes en YouTube... Era como ahora llegar al millón. Porque eso en aquel entonces... O sea, YouTube todavía seguía siendo como medio... Ni pagaban o así. Ajá, no. No, todavía no. Todavía no era la carrera de YouTuber, pues. O sea, era un medio... Explorado. Explorándose todavía. Entonces, llegó a 100.000 reproducciones. Nos escribió el debate. Nos buscaron de una revista que se llamaba Nada. Hicieron un artículo en un... En el noroeste, creo que se llamaba. Sin preguntar nada. Hicieron un artículo. O sea, si tú googleabas la promesa. Salían mil cosas de que artículos... Notas. La entrevista que nos hicieron. Nos escribió un director... Este... Que quería... Hablar con nosotros. Nos escribió un fotógrafo que se dedicaba a las bodas de los ricos. De que es que quiero que ustedes graben las bodas. O sea, nos escribió mucha gente. ¿De qué era el corto? Era una novela. Era una novela de amor de que... Era una... Una chica que se dedicaba a robar. Y un día le robaba el bolso a... Como los videos que hacen ahorita de que... Ah, ella robaba antes, pero después le pasó esto y mira como capivajada. Sí, entonces... Sí, estaba de que se robaba un... Saludos al de negro. Se robaba un bolso. Un... Una persona... Un hombre lo detenía. O sea, un chico se daba cuenta y la detenía. Y él le cambiaba la vida de que... No, no robes. O sea, como... No había ni siquiera tantos diálogos, pero fue como que una historia de amor en la que se conocían. Y... ¿Cómo falleció él? Ah, pues en lo mismo. O sea, alguien más... Alguien más le... Le intenta robar a él y en el mismo robo lo matan, pues. Entonces, fue como que aprendió la lección. Y era una cosa así. La verdad, no te voy a decir que es la cosa de la que más orgulloso estoy. Sí, pero en su tiempo era una revelación. No, y la verdad, yo todavía lo veo y yo todavía hay cosas que rescato y digo... Wow, yo tenía 16, 17 años. ¿Cómo estaba haciendo eso? Ni siquiera tenía madurez para hablar de temas como de... Por ejemplo, grabar escenas de cama o así. Lo estaba haciendo, no sé con qué... Yo creo que ni me había tenido mi primera vez. Yo y andaba grabando escenas de cama de cosas. Sexuales. Cosas que yo ve, nos imaginábamos. Total que fue eso lo primero. Y ya de ahí decidimos participar en un festival de cortometrajes. Y ahí fue donde ya nos sentamos a escribir un guión. A decidir todo lo que queríamos hacer. Fue un guión de un corto de época de los años 40. Entonces, imagínate el reto de grabar. De grabar, ¿no? Ni siquiera tomar fotos porque grabar no puedes controlar todo lo que va a suceder. Nos fuimos a grabar al fuerte. Y grabábamos... Grabamos tres días, creo. No cerrábamos calles para que no pasara ni un carro que no fuera de época. O sea, fue un desmadre. Sí, me imagino. Pero el corto fue el... Fue la primera vez que participamos en un festival. Y fuimos el... El único corto, el traje nominado en todas las categorías. En todas. Fotografía, dirección, guión, actriz, actor. Y los actores eran nuestros amigos de que los traíamos ahí actuando. Pero pues los dirigíamos de que no. De verdad. O sea, de verdad. Si vas a llorar, vas a llorar. De verdad. O sea, de que los traíamos. Les metíamos bastante presión. Total que... Este... Fue... Fue la primera vez que lo hicimos. Y me acuerdo que ahí fue cuando mis papás... La primera vez que estuvimos sentados en un... En una proyección de los cortometrajes. Que incluso el director Manolo Caro era el juez del... Del festival. Del festival. Y la actriz era Cecilia Suárez. Que ella también era juez. Y el otro juez era Oscar Uriel. Es un crítico de cine muy famoso. También un reconocido. Oscar Uriel había llegado de Cannes. Y estaba el siguiente día ahí viendo mis cortos pues. Entonces cuando nos premien, nos mencionan y eso. Mis papás fue como cuando ya... Se dieron cuenta. Ahora sí estaba mi mamá llorando y aplaudiendo. Y yo... Ya vieron lo que hizo. No, y a partir de ahí ya fue como de... ¿Te quieres ir a España? Sí, vete. ¿Te quieres esto? ¿Y qué quieres? ¿Qué te compro? La cámara y así. Entonces ahí fue cuando mis papás ya validaron mi carrera. Cuando ya vieron que... Si me iba a ir bien, digamos. ¿Esto fue como mediados de la carrera o cómo estuvo? No, eso fue en primer año. O sea, no... ¿En primer año de la carrera? Estábamos llevando álgebra, no sé qué cosa, una cosa así. Y desarrollo humano y tecnologías de la información. Y nosotros ya andábamos haciendo cortos pues. Pero era pues ese gusto, esa pasión que traíamos nosotros. ¿Y en la carrera no te decían nada acerca de eso? No, ya van todos mis compañeros. Todos porque... O sea, en el segundo año la misma universidad nos seleccionó... Bueno, pues nos explotó. Ahora lo puedo decir porque eso fue lo que pasó. Fue como de les vamos a premiar con que ustedes hagan el video institucional de la universidad. Vamos a hacer un concurso donde les vamos a dar una Mac. Y ustedes ya ganaron. No, no nos dieron nada. O sea, con sus computadoras y sus cámaras y su tiempo y su creatividad y su inteligencia. Ah, y con clases todavía. Y ustedes... No, ese fue el premio. Un mes no van a venir a clases y tienen 10 en todo y falta de asistencia en todo. Y se van a ir a la UDO de Culiacán y a la UDO de Guamuchil y a la UDO de Guasave. Un gran viaje por todo Sinaloa. Sí, el UDOverso, ¿no? Para grabar y pues, o sea, estábamos metidos todos los días, todo el día con nuestros profes ahí en el... En el día para donde rentaba. Porque yo rentaba, vivía aquí con unos amigos, no vivía con mis papás. Sí. Y ahí estaban mis profes metidos de que una vez armaron una peda ahí. Los profes, pues, en mi departamento. Sin ti. No, con nosotros ahí, ustedes editan, nosotros tomamos. Así que ustedes sigan haciendo el trabajo que deberíamos hacer nosotros, ustedes, nosotros tomamos. Y pues, mis compañeros me diaban porque pues, yo sacaba, yo era 10 y los que habían ido a la escuela de 7 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días. Simón, nada. Nada, pues, reprobaban algo. Es que yo creo que todo el mundo al empezar esa carrera piensa en cine y en hacer cortos y estar en festivales. Pues, no creas, éramos los únicos en mi... Al menos en mi generación éramos los únicos ni arriba ni abajo. O sea, de hecho, creo que después de abajo, no voy a decir que por nosotros, pero a lo mejor les sirvió de ejemplo. Como a mí me pudo haber servido ver a un fotógrafo más arriba que yo. Empezó como que mucha gente a interesarse en ese ámbito del cine. Pero mucha. Porque para cuando nosotros estamos en... Cuando nosotros volvimos de Europa, del intercambio, ya había un festival de cortos en la universidad. Ok. Y ya, o sea, mis compañeros ya también ya participaban y competían ahí. Entonces... Guau, o sea, ver el impacto que causaste en tu universidad de esas maneras. Cómo que creció el interés, pues, al menos en eso. La afición del corto del cine. Del cine. Ya había quienes hacían videos musicales y ya todo. O sea, como que creció y ahí a partir de ahí fue que yo como que noté que era una carrera que dedicabas mucho, invertías mucho para poder tener poco, la neta. Digo, a menos que ya fueras director de cine y ya trabajas con Salma Hayek, pues, otra cosa. O sea, pero mientras tanto, pues, tenías que conseguir la camioneta que ocupabas para grabar y conseguir la locación prestada y conseguir... Y eran seis días de grabar en los que seis días, pues, podías estar trabajando para ganar dinero y, pues, era más bien invertir dinero. Entonces, fue como que algo que yo hice mientras estuve en la universidad porque tenía el apoyo de mis papás. Cuando terminé fue como de ya necesito yo tener mi dinero, mis cosas. Y ya vi un poco más la fotografía como negocio, pues. Pero la carrera de cine siempre ha sido como algo que está por ahí todavía guardado. De hecho, yo sigo haciendo mucho video enfocado en moda. Ok. Y me gusta mucho, pues, el dirigir, el... Este... Incluso todavía más en moda porque en moda puedes no decir nada. O sea, puedes no contar ninguna historia, pero puede haber un elefante volando con una modelo, con un vestido y... Y es algo. Y eso es algo, pues. Eso es el comercial. El concepto. Es el concepto. Entonces, está más interesante. ¿Qué proyectos tienes adelante? ¿O qué te gustaría estar haciendo a ti? ¿Cómo, o sea, qué proyecciones tienes para ti mismo? Pues... Todavía... Yo siempre había dicho que quería estar en la portada de un libro, en la portada de una revista, en la portada de un disco. Ya hice la portada de un libro. Ya hice una portada de una revista. Quiero... O sea, la revista que siempre he soñado ha sido Vogue, obviamente. O una Harpers. ¿Qué opinaste del Vogue Challenge? ¿Qué sucedió en lo pandemia? Me abrió las puertas. Sí. ¿Por qué? Fue la primera vez que hice un TikTok en mi vida. Y hice el Vogue Challenge. Y la neta, pues... Pegó. Sí tuvo sus likes así. Y luego lo compartí en Instagram y etiqueté a la gente de Vogue México. Y a partir de ahí me contactaron los de Vogue México. A la madre. De... Hola, está increíble tu trabajo. Sí, hubo varias personas que fueron contactadas. Queremos trabajar contigo y tal. Fue en plena pandemia, obviamente. Pero justamente hace poco fui a un evento de Vogue de la revista. Y me topé con la directora. Y fue como, oye, sigue en pie. Hay que hacer algo y tal. Entonces... Ahí está el proyecto. Ahí está el proyecto. Entonces, algo... ¿Y el disco? El disco todavía no llega. Pero pues es que cada vez los discos son menos. O sea, cada vez existen menos. Es cierto. Ya hay muchas fotos mías en Spotify. He hecho fotos para sencillos y tal. Pero no tengo un disco físico. Un álbum con la foto tuya. No, todavía no lo he logrado. El libro ya lo tengo. La revista también. Pero revistas, la verdad, siempre te he dado como a una revista internacional. O sea, una Vogue, una Harpers. Una portada. Entonces, ahorita creo que metas así a corto plazo. Quiero ahora sí ya iniciar mi estudio en la Ciudad de México. Ahora sí ya mi estudio. Donde sí me pueda abrir más trabajo. Atender más clientes. Tener más... Tener libertad de decir. Ahorita quiero hacer fotos ya porque aquí tengo el estudio. Pero pues me ha costado por lo que te digo. Que perdí mi equipo hace más de un año. Bueno, hace poco más de un año. ¿Fue en tu casa cuando te lo robaron? Me lo robaron en mi departamento cuando me estaba mudando. Entonces, fue un descuido. Fue parte de descuido, parte de robo. Pero pues... Sí. Este, si me hubiera descuidado en Suiza no me lo hubieran robado. Pero como me descuidieron en la Ciudad de México, me lo robaron. Entonces, total que es eso. Y sí tengo un proyecto en mente, pero todavía está muy, muy... O sea, ni siquiera te lo puedo contar porque todavía está muy... No está muy formado acá. No, entonces... Este, sería un pecado contártelo todavía si no tiene mucha forma. Sí, sí, sí. Aparte de que al contar las cosas que han sucedido, tú creo que te da como que una... No, ya. Esa satisfacción que dices, pues ya lo conté, güey. Ya, fícalo. Sí, sí, sí. Y ya pues sería como de que a lo mejor después podría volver y ya platicar de que ya está hecho. Oye, o ir a Ciudad de México. Ajá, o tú podrías ir a Ciudad de México y hablar de eso. Pero no, la verdad todavía está muy, muy empañada. Es como para ya decirte, ah, mira, voy a hacer esto y eso. No, o sea, sería yo mismo echarme la soga al cuello. Sí. Entonces, por lo pronto creo que es eso. O sea, sí tengo metas como trabajar con ciertas personas. Ojalá que las pueda lograr este año. Porque hay unas fotos ahí por ahí pendientes con varias personas muy, muy, muy famosas. Ojalá que se logren. No las platico porque ya siento que se observan. Sí, aquí también me pasa, no creas. Se observan. Y ya me ha pasado porque justo, o sea, fue como de que ahora en diciembre iba a hacer fotos con... Alguien. Alguien. Y de tanto que lo conté, llegó diciembre y fue como, no, es que le dio COVID y pues no, no se van a hacer las fotos hasta quién sabe cuándo. Entonces ya me quedó bien claro que sí lo cuentes. Antes nada, o sea, hasta que estén aquí yo puedo decir... Hasta que ya les esté hecho, mejor me voy a preferir decirte, venía a decirte, mira, ya lo hice. Sí. Pues bueno, ¿y dónde puede seguir la gente? Tus redes, todos lados. Yo estoy en Instagram y en Twitter y en... En Instagram y en Twitter como Eduardo Raos. En Facebook pues la neta ni lo uso. YouTube está... Existe un canal de YouTube donde están mis cortos y así. Ahí pueden poner un poco de mi trabajo. Ahí lo vamos a buscar. Está abandonadísimo, pero... Ahí está el corto. Eso te lo podría prometer, mira. Este año quiero empezar YouTube no como... O sea, no como YouTuber, sino como a... Tener un contenido fuera de lo que haces. Sí, traigo como que una idea de lanzar un canal enfocado en fotografía que le pueda servir. O sea, yo no quiero... Tutoriales acá. Sí, no tanto como de que... Ah, el que enseñe a usar la cámara, pero sí quiero crear contenido referente a lo que yo hago. Entonces, eso creo que podría ser una opción de lo que te podría decir que este año planeo hacer. Entonces, a lo mejor después ya les puedo decir también síganme YouTube. Eres de comerte las 12 uvas con 12 deseos de diferencia de nuevo. Sí, sí, sí. ¿Qué pediste? La neta, este año no pedí nada, tío. Me agarró... No, es que yo nunca lo hago. Cuando parpadeé ya era 2022. O sea, ni siquiera sentí... El 31 de diciembre ni siquiera lo sentí, pues, o sea, de lo... De este año estuvo muy pesado. Estuvo... Fue la primera vez que yo me dediqué a mí mismo por completo a lo que yo hago. Entonces, fue ser mi administrador, mi contador, mi... Tu manager. Mi editor, mi manager. Contestar propuestas, enviar cotizaciones, responder, hacer las fotos, editar, proponer. Entonces, sí me agarró un poco como en friega. Me agarró en friega y ni chance de sentarme a decir, ay, se acaba el año, que voy a querer para el otro. No lo hice. Entonces, más bien estoy como a la expectativa de... De ver qué sucede. De ver qué sucede este año. Creo que está más padre, o sea, lo ves más... Ok, pasaron cosas chidas, todo bien. Exacto. En vez de decir, ah, weah, estas 12 cosas tengo que cumplirlas, si no, no voy a sentir cómodo. Sí, creo que este año me agarró más relajado porque yo sí soy muy, muy, muy de... Voy así de ponerte objetivos siempre. Quiero hacer esto y quiero lograrlo y lo voy a lograr. De obsesión. Ajá, y este año creo que me agarró más relajado, entonces... Ahora voy a esperar a que me sorprenda, a ver qué... Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, gente, este fue el podcast que ya existe. O no. O no, nos vemos la siguiente semana. Y espero que les haya gustado. Ya saben que comenten todas las asquerosidades que tienen aquí abajo. Porque favorece el algoritmo. Y nos vemos la otra semana, ya lo dije otra vez. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.